Música Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al segundo debate oficial entre la candidata y los candidatos a la gubernatura del estado de Morelos, ejercicio democrático organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Soy Carlos Félix y es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a los candidatos, a representantes de los mismos, de los partidos políticos, a distinguidos invitados y a ustedes que siguen la transmisión a través de los medios públicos de Morelos. También saludo con mucho gusto, afecto y reconocimiento a mi compañera esta noche en la moderación, la abogada, comunicadora y doctorante, Michelle Onofre. Michelle, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues un placer también estar contigo, Carlos Félix, el día de hoy. Estamos a 11 días ya de las elecciones y pues sin duda será hoy una gran oportunidad para poder hacer todo este cotejo de propuestas y desde luego la confrontación también de plataformas. Quisiera mencionar que estamos transmitiendo completamente en vivo a través del canal 15.1 en Televisión Digital Abierta, TDT, en el canal 15 del sistema ICI-715 en alta definición, así como también en cuatro emisoras de radio del Instituto Morelense de Radio y Televisión en Cuernavaca, Cojutla, Cuautla y Yautépec. Agradecemos a las principales televisoras de nuestro estado, a la cadena nacional de Televisa, Morelos, a TV Azteca, Morelos, al periódico El Regional, a ADN Noticias, a Capital 105.3 FM, a Radio UAM, al Sol de Cuernavaca, a Radio Fórmula Morelos y diversos portales informativos que están esta noche siguiendo los promenores de este segundo debate oficial del INPEPAC. Y bueno, pues queremos desde luego en esta tarde noche saludar a cada uno de los contendientes, a la candidata y los candidatos rumbo a la gubernatura 2018. Saludo con mucho gusto a Alejandro Vera Jiménez, el candidato del Partido Nueva Alianza. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches también la candidata Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenas noches y buenas noches a todos los contendientes. Buenas noches, Morelos. De igual forma, saludamos al candidato Rodrigo Galloso Cepeda del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Socialdemócrata. Buenas noches, Michelle. Muchas gracias por invitarnos el día de hoy a este evento. Saludo también a Fidel de Médicis Hidalgo, candidato independiente. Buenas noches. Espero que este debate sirva para que los morelenses indecisos definan su voto por el independiente. Bien, y también saludamos a Jorge Emílio Caranza del Partido Revolucionario Institucional. Buenas noches. Saludamos a todos los morelenses en esta fiesta cívica que es un debate. Muy buenas noches, Víctor Manuel Caballero Solano, candidato del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Buenas noches. Con la intención de proponer, de debatir y sobre todo de que Morelos decida lo mejor. Buenas noches. También para Mario Rojas Alba. Él es el candidato del Partido Humanista. Muy buenas noches, pueblo de Morelos. Hoy vamos a confrontar nuestras posiciones. Esperemos que sea de utilidad y que ustedes puedan definir con la mejor opción, la mejor trayectoria. Una vez que hemos saludado a cada uno de los candidatos, procederemos a explicar de nueva cuenta a los aquí presentes, a radioescuchas, televidentes y cibernautas, en qué consiste este, si me lo permiten, novedoso formato de debate. En primer lugar, este ejercicio tiene por objeto proporcionar a la sociedad morelense la difusión y la confrontación de ideas, programas y plataformas electorales de la candidata y de los candidatos para emitir un voto libre, secreto y razonado. Contemple en primera instancia una ronda de apertura para cada candidato y la candidata, y la candidata hasta por un minuto. Posteriormente habrá dos rondas de participación temáticas. La primera versará sobre desarrollo social, la segunda sobre desarrollo sustentable. Ambas rondas contará con dos segmentos. Para el primer bloque, desarrollo social, cada candidato responderá a una pregunta individual y personalizada por parte de los moderadores sobre el tema en cuestión, contando con hasta un minuto para responder. En el segundo segmento viene lo interesante. Se abrirá un espacio de réplicas y de contrarréplicas para el contraste de las ideas de cada uno de ustedes. Cada candidato contará con un minuto por cada una de las preguntas, las siete preguntas, para réplicas y contrarréplicas. El candidato ponente, al primero que le haremos la pregunta, Michelo Nofre y un servidor, tendrá un minuto también porque se va a sumar a las réplicas de toda la mesa. Bien, gracias Carlos. Ya posteriormente para el segundo bloque hablaremos de desarrollo sustentable. La dinámica será que cada candidato planteará en 30 segundos, de manera directa, una pregunta a otro de los candidatos. El orden de preguntas fue ya previamente sorteado, serán tres rondas lo que haya preguntas, desde luego, entre los candidatos, en las cuales no se repetirá la pregunta de un candidato al mismo durante las rondas anteriores. Cada candidato tendrá en cada oportunidad un minuto para responder. El candidato restante recibiría también una pregunta por parte de los moderadores. Y en este caso cabe señalar que no habrá réplicas. Concluidos el bloque 1 y 2, vamos al bloque número 3, que consiste en dos rondas de 10 preguntas rápidas. Serán planteadas por nosotros los moderadores a cada uno de los candidatos y la candidata. La primera ronda serán preguntas rápidas de carácter personal y deberán responder con conceptos breves a cada pregunta. La segunda ronda serán preguntas rápidas de carácter político. Cabe destacar, por cierto, que los tiempos son marcados por un cronometrista a cargo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es decir, el INPEPAC. El debate concluye con una ronda de cierre por cada uno de los candidatos y la candidata hasta por un minuto con 30 segundos. Para su conocimiento y en el ánimo de la transparencia absoluta, se llevaron a cabo sendos sorteos antes del inicio de este formato y este debate, con la presencia de los representantes de cada uno de los candidatos aquí presentes. Los representantes de la candidata y los candidatos participaron en los sorteos para definir lo siguiente. La ubicación de la candidata y los candidatos en esta mesa de set televisivo, como ustedes los pueden apreciar. El orden de la primera ronda, la ronda de apertura, su intervención inicial. Un sorteo más para definir el orden de participación en la primera ronda temática, desarrollo social. Otro sorteo para el orden de participación en la segunda ronda temática, es decir, las preguntas que se van a hacer cada uno de ustedes. Otro más para el orden de participación en el bloque de preguntas rápidas. Y por último, también se sorteó cuál es el orden de participación en la ronda final o de cierre. Bien, pues vamos entonces a comenzar con la primera ronda. Queremos agradecer también, tenemos que certificar todo lo que está ocurriendo aquí en el debate y por eso nos está acompañando también un notario público. Claro que sí, el notario público número 4 del municipio de Cuernavaca, en la primera demarcación, quien ha dado fe de todos y cada uno de los sorteos que se han llevado a cabo en esta noche. El notario público Héctor Bernardo Quevedo López, señor notario. Gracias por permanecer aquí en este espacio, en este segundo debate oficial del INPEPAC. Bien, ahora sí entonces vamos a dar inicio. Esta es la ronda, ronda de apertura. Y de acuerdo a cómo se ha hecho el sorteo, bueno, van a tener hasta un minuto. Comenzamos con el candidato del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Socialdemócrata, Rodrigo Galloso Cepeda. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los morelenses que se tomaron el tiempo para poder escucharnos y presentar las propuestas. Derivado del último debate, yo tomé la determinación de que en este tiempo solo ocuparía mis participaciones para presentar las propuestas y presentar sobre todo las soluciones que fuimos encontrando en más de 21 mesas temáticas que realizamos con 284 expertos de diferentes sectores de la población para poder construir un plan estatal de desarrollo que nos permita construir el Morelos que todos deseamos y que queremos tener. Por eso, hoy te doy las gracias a ti, Morelense, que te das el tiempo de escuchar a cada uno de los candidatos y de la candidata para que de esta manera puedas tomar la decisión más inteligente, la decisión de a quién le vas a entregar tu futuro, en manos de quién vas a poner la seguridad de tus hijos y de tu familia. Gracias por darnos este tiempo, gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Gracias al candidato Rodrigo Galloso del PRD y PSD. Vamos ahora con el segundo candidato según el sorteo para hasta por un minuto dar su mensaje inicial en la ronda de participación primaria, Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza. Buenas noches, mi solidaridad con las familias de los candidatos y activistas asesinados en el país en el transcurso de este proceso electoral. Queda de manifiesto que en muchos lugares del territorio nacional se perdieron las libertades democráticas y se ha impuesto la racionalidad de la violencia. Lamento que, ante tal realidad, no seamos capaces de darnos los espacios para debatir en términos de la complejidad de la problemática que nos embarga y no se considere la pacificación en el desarrollo social. Es dramático que las campañas políticas se hayan reducido a una estrategia de mercadotecnia que se ha constituido en la industria de la mentira electoral. Congruente con mi libertad de pensamiento, les entrego tres artículos que dan cuenta del horror y de la frivolidad de las campañas. En señal de protesta, he tomado la decisión de no continuar con mi participación y no suscribir al acuerdo de civilidad con quien violenta derechos y corrompe la democracia. Citando a Rosario Castellano, les digo, basta, como el absurdo es intolerable. Acabó su tiempo, candidato, le agradezco mucho. Con su permiso. Candidato, se retira de la contienda electoral. Del debate. Del debate, únicamente. Ok, bueno. Hemos sido testigos de una decisión unilateral, libre, expresada ante las cámaras de televisión, las emisoras de radio, los cibernautas y ante la respuesta que tenemos como moderadores, no nos queda más que ajustar el formato, el modelo y continuar adelante con este debate. Bien, vamos entonces a acceder ahora en esta ronda de apertura. Vamos a continuación con la candidata Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Buenas noches. Hoy Morelos, estoy frente a ti. Hoy Morelos necesita un trato digno de su gobierno. Hoy Morelos necesita que el dinero se gaste en nuestros municipios. Hoy es urgente impulsar el empleo. Hoy son urgentes los resultados en educación. Hoy es urgente la seguridad y que caminemos en libertad. Hoy es imprescindible resolver la alerta de género. Hoy Morelos exige desarrollo sin deuda. Hoy el campo clama inversión y resultados. Hoy los artesanos piden promoción y apoyo para sus productos. Hoy los empresarios necesitan certeza. Ya no hay tiempo para la continuidad y la improvisación. Tampoco para la corrupción. Hoy Morelos sabe que no podemos esperar. No desaprovechemos esta oportunidad. Es hoy y aquí Morelos. Con propuestas y programas que den resultados. Es hoy cuando debes decidir pensando en nuestro futuro. Es hoy y aquí contigo. Es hoy y aquí con Nadia Luz. Gracias candidata Nadia Luz de la Chávez del Partido Verde Ecologista de México. A continuación y hasta por un minuto cedemos el uso de la palabra para su primer mensaje, la ronda inicial, al doctor Víctor Manuel Caballero Solano de la coalición Polmoleros al Frente del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Adelante candidato. Gracias. Muy buenas noches. Estamos a unos días de una decisión trascendente, fundamental para ti y para tu familia, para nuestra patria también. Y quiero aclarar algo que me parece fundamental. Vamos en una campaña muy fuerte, muy sólida, creciente y también arrecian los ataques. Hoy sale una noticia falsa donde yo declino por otro candidato. Esa es una falsedad. Yo no he declinado ni lo haré nunca. Voy al final en esta contienda porque amo a Morelos y quiero ser gobernador del mismo. Y acuso a Cuauhtémoc Blanco porque él inició esta noticia falsa que quiere descarrilar una candidatura y no se va a lograr. Quiero decir que soy un candidato de propuestas. Desde muy niño he dado resultados como hijo a mis papás, como padre a mis hijos, como médico a mis pacientes, como servidor público a las personas. Estoy aquí para dar resultados. Traigo las mejores propuestas. Espero que las escuches y las tomes en cuenta. Muchas gracias, candidato. Como ustedes verán, el tiempo, el cronómetro varía en cuanto al minuto. A los 10 segundos empieza a ser un flash, cambia de color, para indicar a los candidatos que su tiempo está terminando. Toca el turno de escuchar en esta ronda de apertura a Fidel de Médicis Hidalgo, el excandidato independiente. Adelante, candidato. Buenas noches, morelenses. Nací en Acatlipa. Decirles que he realizado un diagnóstico del estado de Morelos y es un estado fallido. Por eso quiero establecer compromisos claros. Voy a impulsar un plan de reconstrucción estatal, el cual denominaré Estado Social, Democrático y de Derecho. Un gobierno se define a partir de la orientación que le da su presupuesto. Lo que no le sirva al pueblo, no le vamos a poner un solo centavo de presupuesto. Lo que le sirva al pueblo, vamos a fortalecerlo. Decirles que haré que el pueblo recupere la alegría y alcance la felicidad a la que tiene derecho. A partir de tener una vida digna y que tengamos un Morelos en paz. Es tiempo de tomar decisiones. Morelos, les digo, los partidos no son confiables. El voto libre es por un candidato independiente. Gracias, candidato independiente. Fidel de Médicis. A continuación, el candidato del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Mido Caranza, hará uso de la palabra en la primera ronda inicial por hasta un minuto. Adelante. Buenas noches a todos. Desde muy joven he recorrido mi estado. He tenido la oportunidad de saludar a miles de mujeres, jóvenes. Mi último cargo en Cedesol durante cinco años supe el problema de los migrantes, de los hombres del campo, de la mujer que quiere más recursos. Supe de los jóvenes, supe también de la necesidad de atender a grupos vulnerables artesanos, de atender también a los adultos mayores. Todo este recorrido me ha sensibilizado permanentemente. Necesitamos un gobierno confiable. Hoy quiero decirles que estamos en un callejón sin salida. Un gobierno que va a salir y quiere continuar, pero otro, el más peligroso, el ausente, Cuauhtémoc Blanco. Yo le pido a Nadia Luz, le pido a Mario Rojas, le pido a Fidel que revisemos, que platiquemos, que busquemos soluciones, que quitemos diferencias sin renunciar a lo que estamos haciendo y busquemos y pongamos a los morelenses. Salvemos a Morelos nosotros, que somos quienes realmente podemos hacer algo por nuestro estado. Estoy en eso, los invito a que hagamos esta alianza. Muchas gracias, candidato. Vamos con el último candidato de esta primera ronda, la inicial de apertura. Así es, quiero saludar a Mario Rojas Alba, el del Partido Humanista. Adelante, candidato. Pueblo de Morelos, estamos en una elección de estado. Nunca como ahora había visto yo tanto cinismo, tanto uso de la propaganda, sin propuestas de fondo. El cinismo se da, sobre todo. Veamos los espectaculares, la cantidad de espectaculares que tenemos, mientras los hospitales no tienen medicamentos. Cada espectacular cuesta alrededor de 40 mil pesos. Hay candidatos que superaron ya los 300 espectaculares. Es por eso que en esta elección parece ser que gana el que más roba, que gana el que más invierte en propaganda, que gana precisamente aquel que saquea los recursos del estado de Morelos. Espero que ustedes definan esta situación apoyando una oferta diferente. Gracias, gracias, candidato Mario Rojas, candidato por el Partido Humanista. Ha culminado aquí la primera ronda, ronda de apertura. Y pasamos entonces a la primera ronda o primer bloque temático en materia de desarrollo social. Este se dividirá en dos segmentos. El primero, donde cada candidato responderá hasta por un minuto a una pregunta directa e individual formulada por los moderadores sobre un tema, el tema en cuestión, desarrollo social. En un segundo momento, después de haber contestado el candidato ponente, en la forma de un espacio de discusión libre, se propicia el contraste de las ideas entre todos los integrantes de la mesa. Cada candidato tendrá hasta un minuto para hacer réplicas y contraréplicas a la respuesta del que hemos llamado candidato ponente. Este, al que se le planteó la pregunta inicial, tendrá en materia de equidad también un minuto para sumarse a las respuestas, réplicas y contraréplicas. Serán siete preguntas, una para cada uno. Ahora serán seis. Se ha retirado el candidato Alejandro Vera Jiménez del partido Nueva Alianza. Y en cada momento habrá réplicas y contraréplicas con el tiempo que tenemos ya determinado. Los ejes de las preguntas en materia de desarrollo social versarán sobre movilidad y transporte, salud y educación, combate a la pobreza, mujeres y jóvenes, comunidades indígenas, migrantes, ciencia y tecnología, deporte y cultura. Bien, vamos entonces a dar inicio con esta primera ronda temática. De acuerdo al sorteo que se realizó previamente, toca el turno de Víctor Manuel Caballero Solano, él por el Partido Acción Nacional y por Movimiento Ciudadano. Candidato, la pregunta. La denominada beca salario universal tuvo la misión de disminuir la deserción escolar. Sin embargo, al derivar de recursos federales y los cambios de administración, hay incertidumbre en estos momentos sobre la continuidad. En caso de que usted llegara a la gubernatura, ¿cuál sería su postura ante dicho programa? Tiene hasta un minuto. Con mucho gusto. La beca salario hoy tiene que ser renovada y reformada. En caso de continuar el proyecto y esta aportación federal y estatal, vamos a redistribuir cómo se está usando la beca salario. Hoy se utiliza con un criterio enfocado a darlo a estudiantes de escuelas públicas. Pero también reconocemos que en la escuela privada hay muchos jóvenes que van ahí no porque tengan dinero, sino porque no tuvieron otra alternativa. La beca salario será reordenada y reorientada para quien la necesite. ¿Cuáles serían los criterios, candidato? El criterio número uno que fuera que la persona o el joven hiciera una solicitud porque la necesita. Y nosotros, confiando en la palabra del joven, recibiéramos esta solicitud. Segundo, que fuera también avalada por la institución en la cual él pertenece. Tercero, que tuviera alguna carta de recomendación de un maestro o una persona conocida de la institución. Y cuarta, que sus padres de familia también avalaran esa decisión. Basta con que el joven la solicite de la institución que sea para que pueda ser otorgada. Gracias, candidato Víctor Caballero. Ahora sí, abrimos entonces el espacio para las réplicas para todos los demás candidatos. Comenzamos con el candidato independiente Fidel de Médici, sin hasta un minuto en esta réplica. Decirles que vamos a mejorar la beca salario. Hoy se aplican 220 millones, 200 de la federación y 20 del Estado. Vamos a incrementarle 80 millones de pesos a partir de generar esos ahorros. Ya no van a poder sacar los dinero los muchachos como lo hacen ahora de manera arbitraria, efectivo. Se va a regular y se le va a dar una asignación de recursos para libros, comida, teléfono, material didáctico que requieran los muchachos. La condición va a ser que no reprueben. Este dinero se utiliza para que muchos muchachos puedan continuar con sus estudios y algunos hasta puedan concluirlos. ¿Sería entonces candidato algo como una beca de excelencia? No necesariamente. Va a ser una beca general y la condición va a ser que el muchacho no repruebe. De ahí para arriba todos tendrán esa beca y también los de la escuela privada serán un estudio socioeconómico para beneficiarlos. Gracias, candidato independiente Fidel de Médici. Había también considerado Jorge Emílio Caranza del Partido Revolucional Institucional para su réplica. Sí, quiero expresar que esta beca que hoy yo le llamaría Impulso al Futuro sería de carácter universal. Sí reconocer a quien más da resultados, dar a todos, pero mejorar a quien da mejores resultados. Pero una cosa fundamental, no se puede este programa depender de la federación, generar un presupuesto local para que sea precisamente la garantía. Y no hay sentidumbre de que los jóvenes que están estudiando van a trabajar con esta beca. Anexaría también ahí, para los estudiantes que vienen de fuera, sumado ahí, un apoyo más para su transporte. Y además, esa misma tarjeta que se da para tener acceso a comedores comunitarios para que puedan tener los alimentos, el transporte y su apoyo, precisamente con un presupuesto estatal para que dependa del Estado y no estar sujeto a lo que pueda pasar en un futuro que el gobierno federal nos dé unos recursos. Es una buena política pública, hay que apoyarla y hay que impulsarla. Gracias, candidato Jorge Emílio Caranza del Partido Revolución Institucional. Cabe señalar, en este momento, pues todos tienen hasta un minuto para hacer las réplicas que ustedes pueden ir administrando, es decir, podrían utilizar solamente una fracción y posteriormente entonces retomar la palabra. Bien, candidato del Partido Humanista Mario Rojas, adelante. Yo voy a aumentar la beca salario, vamos a hacer el doble. Esto ya con recursos ya estatales, entonces, usted lo asumiría como un programa estatal. Sobre todo con mi proyecto de reducir los altos sueldos de los funcionarios que se comportan de la manera más deshonesta al respecto. Podemos ahorrar unos 300 millones de pesos al respecto. Y otras iniciativas que tengo en las que vamos a aumentar la cantidad de dinero disponible, vamos a aumentar entonces la beca salario, pero al mismo tiempo se va a establecer un compromiso con los estudiantes. Aquellos estudiantes que alfabetizan 20 morelenses son los que van a recibir el doble de la beca salario. Candidato, durante este tiempo justamente se planteó en un inicio cuando empezaron a hablar de la beca salario que habría estas visitas, incluso limpiar barrancas, había muchos programas en torno a la beca salario y no se cumplió. ¿Qué garantizaría de pronto que en caso de que usted fuera gobernador realmente hubiera una vigilancia para los jóvenes? Precisamente es una dispersión y se utilizó con fines electoreros este apoyo a los estudiantes. Se acabó el tiempo. Bien, gracias candidato. Vamos entonces con la réplica de Nadia Luz de la Chávez del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Nosotros hemos considerado que la beca salario debe otorgarse a los jóvenes bajo un criterio de universalidad, es decir, a todos los jóvenes estudiantes de Morelos, pero tenemos claro que cuando las cosas se regalan, porque prácticamente es un regalo, no se aprovecha ni tampoco se le da la utilidad, no se valora como debe de ser. Por lo tanto, nuestra propuesta ha sido que no es cambiar por cambiar el nombre, sino tiene un propósito llamarle ahora el incentivo al aprovechamiento escolar. De manera pues que todos los jóvenes que reciban esta beca, en tanto puedan mejorar sus promedios escolares, tengan acceso a un mayor ingreso vía la beca salario. Nada regalado, tampoco a través de los programas de ir a hacer servicio social, porque hemos verificado que empieza con muy buen propósito, pero no se continúa. Así es que dependerá de los jóvenes, aumentando sus promedios como una excelencia, y además generará la competencia entre ellos. Gracias, candidata Nadia Luz de la Chávez. Proceso de réplica, solamente queda tiempo para el candidato Rodrigo Galloso, lo aprovecha. Yo lo voy a guardar, lo voy a guardar, son las siguientes preguntas, ¿no? Este no es acumulable, entonces, como es la primera pregunta. Ah, para esta, los demás vamos a responder esa misma pregunta o no. No, serán otras preguntas y de todas formas tendrá tiempo. Ah, bueno, entonces voy a utilizar mi minuto, con mucho gusto. Gracias. Bueno, primero, entender que la beca salario nace de la deserción escolar que existía en el estado de Morelos. Muchos jóvenes salían de tercero, secundaria, preparatoria y universidad de escuelas públicas, porque la diferencia es que un joven que estudia en una escuela privada con uno que estudia en una escuela pública, es que quien deja la escuela pública no tiene oportunidad de asistir a otra educación. Y por eso nosotros hemos planteado que vamos a mantener este programa. Se tiene que gestionar y entender que vivimos en una federación, se tienen que gestionar programas para que se puedan aplicar en el estado de Morelos. Actualmente, este programa funciona con recursos federales y recursos estatales. Pero nosotros vamos a incrementar este presupuesto de 300 a 500 pesos, de 500 a 700 y de 700 pesos a mil pesos al mes a todos los jóvenes de las escuelas públicas. Y en las privadas vamos a generar incentivos para reducir los costos. Gracias, candidato Rodrigo Galloso del PRD y PCD. Tendría todavía, salvo su minuto de réplica, el candidato oponente al que le hicimos la pregunta en primera instancia. Correcto. Bien. Gracias. Miren, es fácil decir vamos a aumentar el presupuesto. Me parece que es fácil decirlo. En Morelos el presupuesto es ilimitado. O sea, no podemos plantear de que voy a aumentar o voy a duplicar. Me parece que lo primero que habría que hacer es identificar qué sí podemos y qué no podemos. Hoy lo que tenemos es lo que ya había sido asignado, tanto federal como estatal. Yo sugiero que partamos de ahí, que partamos de ahí y que reasignemos los recursos, insisto, para los jóvenes que lo necesiten. Ese sería el criterio que estoy proponiendo ahora. Y sobre todo algo importante, si vamos a aumentar tenemos que hacerlo con un criterio también de proporcionalidad y de pertinencia educativa. Yo creo que hoy vale la pena aumentar a quien tenga un rendimiento académico, escolar o laboral satisfactorio. Hay que incentivar para que los jóvenes se motiven. Gracias, candidato. Se han agotado entonces los tiempos durante esta primera pregunta. Vamos con nuestro segundo candidato. Así es. Y quisiera hacer un par de apuntes. El primero de ellos, la pregunta va a uno de ustedes, tiene un minuto para responder. Se abre el debate y en global tienen un minuto para responder. Si usaran 10 segundos, quedarían 50 para una réplica posterior dentro de la misma ronda de preguntas de este segmento. Pueden agotarlo, si gustan, en una sola oportunidad su minuto completo o responder en 10, 15 y queda a salvo. Y volver a tomar la palabra si alguna cosa que dijo algo de algún otro candidato replica o merece una réplica de todos ustedes. Y segundo, al compañero cronometrista que no corre el tiempo cuando alguno de nosotros reformule la pregunta para que el tiempo sea real y total para los candidatos. De acuerdo al sorteo, el segundo candidato que responderá en esta ronda de bloque temático de desarrollo social es Jorge Armando Mid Ocaranza, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Candidato, la pregunta es la siguiente y proviene de Pablo Antonio Castro Zavala, presidente de la Confederación Internacional de Morelenses. Él le pregunta, ¿cuál sería su propuesta para los morelenses que radican en el extranjero? Bueno, hemos trabajado en la Sede Sol, tuve la fortuna de trabajar con los migrantes. En primer lugar, seguir organizándolos en Estados Unidos. La figura de club de migrantes es importante para que tengan recursos. La segunda, establecer mejores mecanismos de vinculación con todo el Estado y con las familias. Fortalecer el programa 3x1 Migrantes, que nos generó a nosotros más de 100 proyectos productivos para las familias de los migrantes que ellos administran con recursos del Estado, con recursos municipal y con recursos de ellos. Trabajar también, mejorando un programa que hoy existe, que es el programa Corazón de Plata. Pero lo más importante, poder vincular lo que aquí se produce también con los familiares. Tenemos experiencias ya realizadas, que estamos exportando artesanía con familias que viven allá de tercera generación y podemos generar el dinero que envían para arreglar proyectos y dinero también de aquí para allá, para que allá las familias que abren un negocio puedan las personas de Morelos exportarlas. Es una buena figura que hay que impulsar. Ha terminado su minuto de respuesta y se abre el debate en la mesa para réplica y contraréplica a la respuesta que dio Jorge Meade. Vamos con Víctor Caballero y posteriormente Mario Rojas Alvas, candidato del Partido de Acción Nacional IMC. Le reitero, tiene usted un minuto global que puede utilizar de una sola oportunidad. Hoy lo administra. A ver si lo administra. Muy bien. Bueno, tuve la fortuna de reunirme con un numeroso grupo de morelenses en el extranjero. Los visité con la intención de conocer precisamente y visité a Pablo con casi 350 morelenses. Y yo me comprometí a algo con ellos, que lo quiero reiterar, a tener la casa del morelense en los Estados Unidos. Al menos inicialmente una casa, les dije, donde ellos puedan revivir sus tradiciones. Me pedían eso, decían que no se nos olviden las tradiciones. Llegaron vestidos de chinelos y eso para mí fue un motivo enorme de emoción y bailaron y estuvimos platicando juntos. Y además hubo otro compromiso, el poder apoyarles en todos los trámites que por enfermedad tienen, porque muchos no tienen seguridad social y tienen un grave problema allá que enfrentar. Es otro problema también que vale la pena apoyar. Y el traslado sobre todo para quienes por desgracia sufren accidentes y requieren retornar o fallecen y requieren retornar. Es una tarea que hay que hacer, hay que empeñarlos, hay que apoyarlos. Son nuestros hermanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero Estados Unidos nos necesita. Agotó su minuto completamente, no puede participar de nueva cuenta en esta mesa, en esta ronda de preguntas. El candidato Mario Rojas Alba, del Partido Humanista, tiene un minuto que puede usar de un jalón o administrarlo. Yo también tuve la oportunidad de reunirme con morelenses en el exterior. Y son datos que me dieron ellos, afirmaban que estaban enviando a Morelos alrededor de 450 millones de dólares. Uno de los compromisos que asumimos con ellos, entre otras cosas, es que a través del Banco Zapatista, que es uno de mis proyectos, podemos hacer transferencias a menos costo para ellos y transferencias que puedan llegar las remesas hasta sus familiares en diferentes lugares aquí del Estado. Esa es una de mis iniciativas importantes. El otro es que el Estado de Morelos, a través de mi gobierno, defenderá radicalmente a los morelenses en el extranjero, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, sobre todo, en la defensa de los niños que están siendo secuestrados por Trump. Acabó su tiempo. Muchas gracias. Ha pedido el uso de la palabra para réplica el candidato de la coalición Juntos por Morelos, que integran el PRD y el PSD, Rodrigo Galloso Cepeda. Como gusto utilizar su tiempo. Gracias. Comentar que es muy importante que sigamos impulsando el programa de Corazón de Plata. Es un programa estatal y este le permite reunirse a las familias morelenses porque es indispensable para la construcción de una sociedad de derechos que las personas puedan reunirse como familias. Así es que vamos a seguir impulsando ese programa. Vamos también a incrementar el fondo que hay para que los migrantes puedan regresar. Es un fondo muy importante en el Estado de Morelos y lo vamos a seguir impulsando. Y, por último, aplicar la tecnología. Hoy estamos en una circunstancia, en una condición que nos permite aplicar tecnología para poder crear una ventanilla única y que a través de esta ventanilla única los migrantes puedan acceder a todos los programas y a todas las gestiones que se necesitan hacer en el gobierno del Estado para que puedan abaratar los costos. Alguno de los candidatos restantes, Fidel de Médicis, candidato independiente, tiene usted un minuto y quedan 10 restantes para Rodrigo Galloso en caso de que deseara utilizarlos. Sí, en primer lugar voy a hacer que los morelenses no salgan del Estado. Ese va a ser mi primer gran reto, es decir, arraigarlos en Morelos. Yo no quiero que los morelenses vayan a exponer a un desierto, a morirse, a que sean asesinados por la patrulla fronteriza. Y los que tengan esa necesidad voy a realizar un padrón muy exacto de cuántos están allá de manera legal, con visas de trabajo, cuántos ilegales han salido del Estado. Yo soy promotor de la dirección de migrantes en el Estado de Morelos en cada uno de los ayuntamientos y el objetivo era ese, no se ha realizado, pero lo vamos a realizar. Necesitamos saber cuántos son, dónde están, qué están haciendo y cómo los podemos respaldar cuidando sus derechos humanos. Vamos a poner una cantidad muy importante de recursos para que los morelenses que quieran regresar lo hagan y los niños no acompañados te harán un trato especial en cuanto a su cuidado. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Yo hablaba del programa Técnolo Migrantes. Jorge Mido Caranza, candidato del PRI, hasta por un minuto. Con la experiencia, seguir fortaleciendo los clubes de migrantes, a través de los consulados. El programa Técnolo Migrantes implica del morelense que quiere un día regresar y que no tiene la posibilidad. Con este programa los acompañamos desde aquí a proyectos productivos, uno para sus familias, para sus hijos o para que mejoren sus comunidades, pero lo más importante que tengan la posibilidad de regresar y tener trabajo. Hay que recordar que se fueron porque no hay empleo, no hay oportunidades. Lo ideal es que aquí se queden. En mi gobierno vamos a generar todas las posibilidades para evitar la exportación, el doloroso decisión de irse de nuestro Estado porque no hay condiciones. Por eso este programa Técnolo Migrantes, el cual he llevado a cabo exitosamente, que he practicado, he estado con ellos allí en los consulados, hemos organizado. Apoyarlos implica que sean productivos, apoyarlos implica que tengan espacios aquí en Morelos para regresar y vivir una vida feliz junto a sus familias. Le quedan cinco segundos si los quiere utilizar más adelante. Nadia Luz Lara Chávez, candidata del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Pues nuestros paisanos, hay muchos morelenses en el extranjero, en Estados Unidos, y definitivamente nosotros debemos de crear el Fondo de Apoyo a Migrantes. ¿Para qué efecto? Bueno, pues para justamente simplificar los trámites cuando ellos tienen que regresar. Hay que recordar que hoy con la política migratoria que se está manejando en Estados Unidos, hay un gran riesgo de que regresen, que deporten a los morelenses, en términos generales a los mexicanos, a los dreamers. A ellos hay que facilitarles el regreso. Es una situación desafortunada, pero nosotros tenemos también la gran responsabilidad de atender sus necesidades, no solamente para los jóvenes que hoy son tercera generación allá, sino los niños que están siendo violentados y todos los morelenses que de alguna manera no encontraron una oportunidad aquí en Morelos. Hoy tenemos que ofrecerles esas oportunidades para que regresen a Morelos y encuentren lo que no hubo en su momento. Le quedan cinco segundos. Quiero utilizarlos en este momento o esperar. Rodrigo Galloso tenía diez segundos todavía para culminar su participación en esta segunda pregunta. Sí, bueno, pues solamente mencionar que vamos a apoyar legalmente a todos los morelenses que sean maltratados en Estados Unidos hoy más que nunca. Correcto. Cinco segundos de Jorge Mide, el candidato oponente, que vuelve a su derecho de réplica y todavía tiene un remanente. Apoyarlos aquí a sus familias para que cuando regresen tengan una vida productiva en Morelos. No regresan porque no tienen qué hacer en Morelos. Nadia Luz Lara, ¿tiene usted todavía cinco segundos? Con todo gusto. Pues sí, además de que les apoyemos aquí, allá en Estados Unidos, también reforzar nuestra cultura. Termina entonces la segunda ronda de este primer bloque temático de desarrollo social y pasamos entonces a la tercera ronda de preguntas en el orden preestablecido. Así es. Y gracias, agradecemos desde luego a todos los medios de comunicación. Habíamos ya hablado de todos los que se han unido a esta transmisión. Destacamos desde luego a la 99. Gracias también al diario de Morelos y a la comadre que se han unido para llevar desde luego todo este gran esfuerzo y estas propuestas que nos presentan el día de hoy los candidatos a la gubernatura de Morelos. Bien, vamos entonces en este orden que decimos fue previamente ya sorteado. Toca el turno del candidato del Partido Humanista, Mario Rojas Alba. Bien, candidato, la pregunta es la siguiente. Según resultados del censo publicados en octubre, más de 15 mil casas tuvieron afectaciones tras el sismo del 19 de septiembre. A pesar de la puesta en marcha de recursos federales y estatales, surgieron, han surgido protestas por parte de los afectados. ¿Qué programas sociales implementaría o corregiría para que la gente pudiera salir adelante? Lo primero que se debe de hacer es una comisión de parte del Ejecutivo Estatal para revisar todos los fondos que se enviaron del extranjero, que no está claro en dónde se utilizaron. Revisar también la desviación de recursos que se utilizaron. Todos sabemos el robo de despensas por parte del gobierno del Estado, la desviación de recursos por parte también de algunos funcionarios públicos. Por ejemplo, Fidel de Médicis y también el presidente municipal de Tlaquiltenango obtuvieron 82 millones de pesos que se bajaron para los damnificados y sin embargo ellos nos dicen que no están recibiendo los beneficios. En resumen, tenemos que juntar toda la información para establecer un balance y poder redireccionar y también establecer los mecanismos adecuados para darles justicia a estas personas. Gracias, candidato del Partido Humanista Mario Rojas. Abrimos entonces ahora sí esta ronda de réplicas. ¿Quién gusta hacer uso de la palabra? Comenzamos con el candidato Jorge Mido Caranza del Partido Revolucionario Institucional. Yo quiero decirles que la reconstrucción para todos los que tuvieron problemas en su vivienda, en las escuelas, en los hospitales, en todo lo que implica la historia social, hay recursos. Hay un decreto que permite llegar a ellos sin deudados. Tenemos que jugárnoslas con los constructores locales, proveedores locales, mando a la local, transparentar todo eso. Hay que hacer los proyectos, hay que transparentarlo, hay que la gente organizarla. Yo en Jojutla yo instalé una oficina para saber en qué consiste la gente, un diagnóstico claro, pero me parece que hoy el gobierno debe ser el líder. Es muy lamentable que muchos presidentes municipales, que son los que inician el proceso de organización, hoy se fueron de candidatos a diputados y dejaron esto ahí tirado. Dinero hay, juguémonos con los constructores morelenses, ingenieros y arquitectos, mano de obra y proveedores de Morelos, para que modelos reactivos de economía con transparencia y sin moches en nada, que sea claro para la gente. Bien, gracias candidato. Se pausa ahí justo el cronómetro a los nueve segundos, por si quisiera posteriormente decir algo más. Vamos con el candidato primero que nos había comentado y va a participar, Víctor Caballero, del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Gracias. Me parece que todo proyecto de gobierno, el proyecto que vamos a iniciar, debe comenzar con la reconstrucción. No podríamos hacer una cosa más si hoy familias que sufren, hoy mismo con estas lluvias y con el calor pasado, hay miles de familias que siguen viviendo prácticamente en la calle, en tiendas de campaña. Y la primer tarea de este gobierno será reconstruir viviendas, escuelas, centros de trabajo. Nuestro patrimonio cultural se dañó. Esto tiene que ser reactivado para reactivar la economía, la calidad de vida y sobre todo la armonía social. Bien, candidato, le quedan entonces ahí. Se pausa 26 segundos. Vamos con el candidato del PRD, Rodrigo Galloso, también del PSD. Adelante, por favor. Gracias. Lo primero que se tiene que hacer es un plan, un plan para la reconstrucción, no solamente de lo que en este sismo se vio afectado, sino aprovechar esta circunstancia para poder crear un plan de desarrollo estatal que contemple cómo vamos a solucionar los problemas de los diferentes municipios. Sin duda, tenemos que firmar un pacto por Jojutla. De todos los municipios, el más afectado fue Jojutla. Y tenemos que firmar un pacto para que se apoye a las personas que se vieron damnificadas el sismo del 19 de septiembre. Es intolerable que alguien, con ánimo de crecer en una campaña política, quiera utilizar la desgracia de las personas para obtener un voto. Hoy creo que los candidatos tenemos la gran responsabilidad de actuar de manera congruente, apoyando a la gente que se vio afectada más allá de colores o de partidos. ¿Candidato, usted en caso de que llegara a ser gobernador, haría una revisión de lo que ha sucedido con todo el reparto del Fonden y desde luego del Fondo Unidos por Morelos? Por supuesto que sí. Eso se tiene que revisar y tiene que llegar a las manos de las personas que más lo necesitan. Eso no puede estar en duda. Gracias, candidato. En la revisión, ¿qué tendría que hacer el candidato de PRD en caso de ser favorecido con el voto? Pues yo creo que tendría que meter a la cárcel al gobernador por todas las situaciones que generó en contra de los compañeros del sismo del 19 de septiembre. engaños, tanto de la federación como del estado, promesas no cumplidas. Vamos a la zona siniestrada que no solo es Cojutla, son muchísimos municipios, el epicentro fue en Azochiapan, toda esa región de nuestro estado está devastada y es necesario que el que una vez que yo llegue al gobierno voy a invertirle un recurso muy importante de los ahorros. A los partidos les voy a reducir todo su presupuesto, 112 millones aproximadamente, 350 millones al Congreso, que son 362 millones de pesos que van a ser suficientes para atenderle problemas tanto de las casas de habitación como de muchas escuelas del estado. Gracias, candidato Fidel de Médicis. Vamos ahora con la candidata Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde Ecologista. Gracias. Pues más allá de la simple mención de invertir una gran cantidad de recursos económicos para la reconstrucción, debemos de tener en cuenta que para que esa inversión sea verdaderamente efectiva, pues tenemos que tener los mecanismos de control del ejercicio de ese recurso. ¿A través de qué? De la ciudadanización de una contraloría específica para revisar el tema. Pero por otra parte también a nuestros empresarios y constructores de Morelos encomendarles esta tarea. Es importante que hagamos una vinculación entre la necesidad y quienes pueden ayudarnos a resolver el tema. Estarían invitados todas las cámaras de constructores, empresarios y sobre todo los morelenses para que aquí se genere el círculo de una mejor economía. Gracias, candidata Nadia Luz Lara Chávez. Pido revisar con el cronometrista, Jorge Mido Caranza. Vamos entonces. Solamente sí. Queda nueve segundos. Decirles a los morelenses que sufrieron en vivienda, que estarán todas resueltas, escuelas y hospitales. Tengo la experiencia, con honestidad lo voy a realizar. Gracias, candidato Jorge Mido Caranza. El candidato ponente tiene entonces todavía también un minuto, si quiere hacer uso de él. Ahorita también revisamos la situación del doctor Víctor Caballero. Adelante, doctor Mario Rojas. Sí, en esta revisión de recursos y el plan de reconstrucción que se tiene que hacer, primero hay que ver cuánto tenemos y dónde están esos recursos. Hay un elemento muy delicado al respecto. El Congreso del Estado aprobó cambiar los recursos del morebús, dice que para apoyar a los damnificados. Y esto no se está viendo, no se está aplicando correctamente, mientras que los damnificados están en una situación muy difícil, como ya se ha dicho, no solamente en Jojutla, sino en toda la zona donde afectó el sismo. Tenemos que trabajar fuertemente para que estos recursos lleguen ahí. Y yo una de las cosas que haría sería una auditoría enérgica al gobierno de Graco, porque es una cantidad enorme de dinero que no llega ahí, y sin embargo sí el derroche para comprar candidatos y comprar funcionarios electorales. Gracias, candidato Mario Rojas del Partido Humanista. Pedimos con nuestro compañero cronometrista si nos ayuda a revisar si al candidato Víctor Caballero todavía le restan segundos. Bien, vamos entonces con Víctor Caballero del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Es que lo que no hemos comentado es que hoy muchas viviendas no han podido ser reconstruidas porque no están regularizadas la propiedad, porque mucha gente que vivía en un terreno no pudo acreditar la propiedad o perdió la forma de acreditarlo. Y es una tarea del gobierno hacer lo necesario para que a través de testigos o de otra alternativa podamos darle certeza de su propiedad a quien la perdió. Gracias, Víctor Caballero de Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. Bueno, si no tenemos ya tiempo para los candidatos. Nadia Luz tenía todavía un par de segundos. No desea hacer uso de su tiempo. No, gracias. Bien, bueno, entonces aquí cerramos esta que fue la tercera pregunta sobre desarrollo social. Pasamos entonces ahora y quisiera apuntar que en el sorteo correspondiente para este bloque desarrollo social en su cuarta ronda tocaría el turno al doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez del Partido Nueva Alianza. Él se retiró de este ejercicio, del debate. Y en el orden siguiente, la pregunta que formulará un servidor es para el candidato independiente fidel de Médicis Hidalgo. Candidato, la pregunta es esta. Háblenos, por favor, de su propuesta de crear el Instituto Morelense de Protección a la Infancia para seguir impulsando la educación en el Estado y de los mil millones que hizo usted debería tener asignados para que funcionara. Un minuto. Como profesor morelense les digo, no vamos a resolver el tema de la educación de calidad si no erradicamos la diabetes del Estado. Dos problemas para erradicar la diabetes hay que atacar. La malnutrición y el sedentarismo. Por supuesto que vamos a invertirle no mil, ochocientos millones de pesos, ese es el cálculo económico que he hecho, para que este instituto funcione de manera adecuada. Cien millones serán para la operación del instituto y setecientos millones para darle desayuno escolar a los más de trescientos mil infantes que tiene nuestra entidad federativa. Voy a erradicar la diabetes. Voy a incrementar las horas de educación física a los niños de preescolar de una a tres horas, primaria a una a cinco horas, secundaria de dos a cinco horas y voy a sacar al campo de la pobreza el atraso en que se encuentra a partir de que el campo morelense genere los alimentos para los niños. Acabó su tiempo, candidato. Muchas gracias. Un minuto ha llegado a su fin y abrimos entonces la ronda de réplicas y contraréplicas. El primero que pide la palabra es el candidato del partido revolucionario institucional, Jorge Mido Caranza. Tenemos en Morelos 35% de mujeres jefas de familia. Hay que empoderarlas, que puedan trabajar, que puedan educarse, que puedan estudiar. Por eso estoy planteando las escuelas de tiempo completo en nuestro estado, en la totalidad, así como más estrellas infantiles, para que la mamá tenga su hijo seguro, pueda alimentarse bien, cuidar talla y peso y un control con ellos. Y además, todo lo que se invierte en educación y en la niñez será la mejor inversión que tenga mi gobierno. Ya quedan todavía 33 segundos. ¿Alguien desea hacer una réplica a la respuesta al candidato Fidel de Médicis Hidalgo? El doctor Víctor Manuel Caballero Solano de la coalición PAN-MC. Es más bien una duda, Fidel. Este instituto es una institución, es un edificio, es una unidad médica. Por lo que tú planteas, como la erradicación de la diabetes, que lo diré con mucho respeto. No se puede erradicar la diabetes, pero sí se puede controlar. No, no se puede. Solamente se puede controlar. Podemos evitar que aparezca. Podemos retrasar su aparición, como muy bien dices, con alimentación y con activación física. Lo dices correctamente. Pero me parece que es importante considerar que esta institución, que me parece valiosa, hay que darle el matiz de saber cuánto nos pudiera costar. La diabetes es una enfermedad muy costosa, que vale la pena invertir, por supuesto, y quiero decirte que tú fuiste un promotor valioso de este tema en el tema de la diabetes y la enfermedad renal. Lo reconozco. Pero sí es importante pensar en que la diabetes hay que hacer lo necesario para que los niños no se enfermen, pero no la podemos erradicar, desgraciadamente. Quedan tres segundos si lo quiere utilizar más adelante. Como candidato ponente, es decir, a quien le planteamos la pregunta, tiene usted, senador con licencia también, un minuto para responder en esta alusión directa a su propuesta de un instituto para la infancia. Sí, yo confío en que a partir de generarle desayuno escolar y educación física a todos los niños del Estado, doctor Pueblo Morelense, podamos erradicar la diabetes de nuestro Estado. Voy a hacer que los niños morelenses odien la Coca-Cola. Les voy a meter miedo a decirles que un niño que tome Coca-Cola va a empezar con hipertensión, va a continuar con ceguera y va a terminar con los riñones destrozados. Tenemos que salvar a nuestra niñez. Como educador les digo, es inaceptable que tengamos más de 160 mil niños que hacen cuando mucho una comida en este Estado gracias al gobierno fallido de quien hoy está en el poder. Los ahorros, ya dije, vamos a generar ahorros, lo que no le sirva al pueblo, se lo vamos a invertir a este Instituto Morelense de Protección a la Infancia. El cálculo que he hecho, 100 millones para operación y 700 para los maestros de educación física y para el campo. Bien, primero pidió la palabra Mario Rojas Alba y luego Rodrigo Galloso. Adelante, doctor Mario Rojas Alba, candidato del Partido Humanista. Esta iniciativa del Instituto Morelense de Protección de la Infancia puede quedar muy bien en un instituto más integrado. Yo he estado proponiendo el Instituto Morelense de Seguridad Social que pueda permitirnos atender al 37% de la población morelense que no tiene ningún servicio médico. Dentro de esta institución está también el seguro alimentario para atender a 18 mil familias morelenses que no tienen las condiciones para llevar una buena nutrición, situación de marginalidad. Estos dos seguros pienso que son mucho más eficaces. Igualmente, bueno, hay otros elementos que quisiera mencionar, pero lo dejaré después. Pues, esto de la… yo tengo una iniciativa para la control de publicidad de alimentos chatarra, que ya se ha discutido en el Congreso Federal. Gracias. Rodrigo Galloso Cepeda de la coalición PRD-PSD. Gracias. Sin duda somos de una generación distinta a los candidatos y su servidor porque yo creo que no se le debe de meter miedo a los niños, todo lo contrario. Lo que se debe de hacer es educar a los niños que son el futuro del Estado de Morelos y de nuestro país. Primero que nada hago una invitación a los candidatos y a la candidata a que revisemos la ley de protección a los niños y niñas del Estado de Morelos. Antes de crear institutos debiesen de preocuparse como legisladores de crear una ley que proteja a los menores. Sin duda esa es una gran diferencia. Hoy no podemos vivir en un Estado con miedo, tenemos que vivir en un Estado de derecho. Quedan 23 segundos para usarlos después y vamos con Fidel de Médicis que tenía todavía un segundo más y luego Jorge Mido. A ver, ya se acabó. Ya se acabó, gracias candidato. Jorge Mido, Caranza del PRI, Víctor Caballero Solano. Yo quiero reforzar lo que he dicho con más tancia de tiempo completo, con escuelas de tiempo completo, con invertir en lo que se ha establecido. Tenemos 204 centros de salud o lugares donde se ve la gente a atenderse la salud que están mal, con buenos médicos, con enfermeras, con consultas para todos, con atención 24 horas. Las mamás pueden ir. Apoyemos a las mujeres. Las mamás son las que son de los niños responsables. A mí me dio mucho éxito generar cursos de capacitación con las familias para hábitos alimentarios. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. Es la mejor forma de atender el problema de la diabetes. Víctor Manuel Caballero Solano, PAN-MC Coalición, adelante. Fortalezcamos al Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Vamos a hacerlo. Nadia Luz, Lara Chávez, tiene su minuto íntegro. Gracias. Yo creo que debemos dejar de estar inventando cosas y hay que poner a trabajar lo que tenemos ya. Hay que reforzar las instituciones de salud que están funcionando, no al 100%. Hoy hay desabasto de medicamentos. Tenemos un déficit en las unidades de hemodiálisis que atienden la diabetes. Faltan programas de prevención de las enfermedades que aquejan a los morelenses como efectivamente la diabetes y la hipertensión. Hay que prevenir para evitar este tipo de problemas. Pero además hay que reforzar a través de la ley que efectivamente el estado de derecho ha sido laxo. Por lo tanto, en el momento en que nosotros empecemos a aplicar la ley como debe de hacerse, empezaremos a tener resultados efectivos. Hoy no podemos inventar más. Hay que empezar a aplicar lo que ya tenemos. Pero además, no solamente la ley, sino también el presupuesto necesario para que sea una realidad. Le quedan ocho segundos. ¿Alguien más desea hacer uso de sus últimos segundos? Rodrigo Galloso, adelante, por favor. Necesitamos autoridades que sean sensibles a la problemática que vivimos en el estado de Morelos. Una vez más, repito, creo que este espacio debemos de dar propuestas, pero estas no pueden ser demagógicas. No podemos hablar de la creación de programas o de más infraestructura cuando no se cuenta con ese presupuesto. Tenemos que ser muy claros con lo que tenemos para saber hacia dónde tenemos que dirigirlo a la gente que más lo necesita. ¿Tiene tiempo Jorge Mido Caranza, cronómetro? No, no tiene tiempo. No hay tiempo más para esta ronda de preguntas y respuestas. Sería entonces la quinta y pasamos a la sexta ronda de preguntas con el tema, el bloque temático desarrollo social. Así es. Y bueno, continuando con este, pues, con el orden que se acentó ya desde el sorteo, toca entonces al candidato del PRD y PSD, Rodrigo Cayoso Cepeda. Candidato, la pregunta. Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen que las mujeres pueden llegar a tener una doble jornada laboral, entre ejercer su profesión y dedicarse a las labores del hogar. Hay también quienes deciden dedicarse a su familia e incluso, pues, exceden las jornadas laborales. Sin embargo, no hay un reconocimiento a este empleo, provocando que entonces queden desprotegidas, sin prestaciones y sin patrimonio propio. ¿Qué propone para reconocer este esfuerzo de las mujeres? Bueno, yo lo he mencionado en varias ocasiones. Siempre debemos de estar del lado de las mujeres, apoyándolas, porque son el centro de nuestra sociedad. Nosotros lo que hemos planteado, inclusive, es generar las leyes que apoyen a las mujeres en estas condiciones. Y incorporarlas, se debe de incorporar a las mujeres, que son las trabajadoras del hogar, en los servicios de salud, en los servicios y las prestaciones que otorga el Estado mexicano. Y debemos de generar esas condiciones a las mujeres como una obligación de Estado. No podemos vivir en una sociedad en donde las mujeres sean discriminadas, sean tratadas de manera distinta. Hoy se debe de reconocer, mediante la ley, a quienes hacen ese trabajo y debe de considerársele también dentro del Estado, para que puedan acceder ellas y sus familias a los diferentes beneficios que otorga el Estado mexicano a las y a los trabajadores. Bien, ha culminado el tiempo del candidato oponente, Rodrigo Galloso. Abrimos entonces ya para las réplicas. Vamos con Nadia Luz Lara Chávez, del Partido Verde. Adelante. Gracias. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la jornada que lleva a cabo la mujer dentro de su hogar, independientemente del empleo que tenga asalariado en un espacio fuera del hogar, debe ser reconocido. Pero no solamente reconocido, sino también remunerado y respetado. En ese sentido, esos criterios que la ley ya establece, perdón, que la jurisprudencia ya establece a través de lo que la Suprema Corte de Justicia ha señalado, hay que aterrizarlo a la ley. A la mujer en Morelos debe de reconocérsele ese trabajo, esa doble jornada, porque la mujer no solamente sale a ganarse el pan, también en la casa es la administradora de sus recursos, es la que cría a los hijos, es la que atiende y administra todo lo que tiene que ver con el hogar. En ese sentido, no solamente hay que hacer este reconocimiento a través de la ley, sino también hay que hacer una efectiva realización de los derechos de ella, con independencia del manejo del emprendurismo y el fortalecimiento a la empresa de la mujer. Gracias, candidata Nadelo Lara Chávez. Seguimos en esta discusión. Vamos entonces con el candidato del Partido de Acción Nacional, Víctor Caballero Solano. Adelante. Sí, cuidar a nuestros niños morelenses es una tarea prioritaria. Las madres de familia que decidan ejercer su maternidad deberán ser apoyadas por el Estado. Es valioso considerarlo así, un apoyo que pueda permitir que se queden en su casa cuidando a sus hijos el tiempo que consideren conveniente. Segundo, mientras están ahí pueden seguir sus estudios, quienes los tengan conclusos a través de un programa virtual que desde el propio gobierno del Estado podemos implementar. Y para quienes decidan trabajar, porque así lo han planteado, debemos apoyar con estancias infantiles que ya existen, pero que el Estado además puede crear para cuidar a estos niños, y no solo lo digo siempre como una guardería, sino como un lugar donde puedan tener un desarrollo integral valioso. Bien, entonces ahí paramos el cronómetro. Le quedarán 15 segundos al doctor Víctor Caballero. Vamos con el candidato del Partido de Revolución Institucional, Jorge Mido Caranza. Hay que fortalecer el Centro de Justicia para las Mujeres. Hay mucha información que no tienen. Empoderarlas con información, su autoestima, fortalecerlas. Hoy tenemos la peor época de las mujeres en Morelos. Tenemos alerta de género, tenemos feminicidio, tenemos mujeres violentadas. Hay que apoyarlas. En Cedesol lo hice. Hay muchos grupos organizados de ciudadanos que los ayudan, que trabajan para ellos, que lo realizan. En Cedesol pude fundar más de 100 nuevas estancias. Estoy convencido que todo lo que la mujer se invierta para que ella se empodere, tengan sus hijos con seguridad, va a ayudarlas a su desarrollo. Si no lo hacemos, estamos simplemente generando este estado de dependencia donde son maltratadas y además fortalezcamos el conocimiento de sus derechos de forma permanente. Gracias, candidato. Le van a quedar todavía 14 segundos. Vamos con el candidato independiente Fidel de Medicis. Adelante. Decirle a mis compañeras que las voy a empoderar. El empoderamiento de una mujer empieza cuando logra su libertad económica. Esa es la primera libertad que vamos a luchar que tengan. Cuando una mujer depende, casi siempre es maltratada. Por eso las mujeres deben de ganarse el sustento de manera permanente. Para las mujeres que son madres solteras, vamos a generar los espacios. Ese instituto que voy a creer en el estado de Morelos va a atender a los niños discapacitados. Una mujer sufre cuando su niño no es bien atendido porque va a trabajar. A las madres que tengan hijos de pecho, por supuesto, vamos a generar las estancias infantiles, las guarderías. Y la mujer morelense, vamos a hacer que recupere toda su dignidad. Ni una muerta más en Morelos. Bien, gracias, candidato independiente Fidel de Medicis. Se ha acabado ya su tiempo. Pasamos entonces con el candidato del Partido Humanista, Mario Rojas. Adelante. La doble jornada sin pago y la marginación de la mujer en el campo laboral es producto de una cultura, de una cultura machista y sobre todo tradicional, conservadora. Tenemos que dar una propuesta mucho más avanzada, más progresista, más democrática. En mi gobierno se continuará. Es uno de los programas que reconozco en el gobierno de Graco, el apoyo a las mujeres emprendedoras. Vamos a continuar eso e incluso aumentar los recursos que se puedan invertir en este campo. Igualmente, impulsar que se logre la igualdad de sueldo para trabajo igual. Hay que darles estímulos a las empresas que contratan a las mujeres. Hay que impedir que se margina la mujer por la cuestión del embarazo y de la gestación y el apoyo a las guarderías. Bien, gracias, candidato Mario Rojas. Le quedan todavía 30 segundos. Tres. Tres segundos, corrijo, tres segundos. Gracias, Carlos. Bien, y entonces, pues, el candidato ponente tiene todavía un minuto para hacer su réplica. Vamos con usted. Parece que los candidatos no te escuchan. Yo quiero decirte que vamos a trabajar contigo, con la mujer que todos los días sale a trabajar y que aparte regresa a su casa a hacer las tareas del hogar. Por eso vamos a incorporarlas a la seguridad social. Es un derecho que les corresponde, ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Y en segundo lugar, vamos a seguir impulsando el programa de Mujeres Jefas de Familia para que tú puedas tomar otra decisión y no solamente tengas la oportunidad de trabajar contratada por alguna empresa y que puedas iniciar tu propio negocio. Y con esto, destinarle más tiempo a tus hijos y a tu hogar. Siempre estaremos del lado de las mujeres. Bien, candidato, se para ahí el reloj. Entonces, en 19 segundos todavía le quedan. Tenemos todavía algunos que tienen tiempo. Candidatos, Víctor Caballero, Jorge Mit. ¿Quieren hacer uso de la voz? Adelante, Víctor Caballero. También es valioso considerar otra alternativa. Hay opciones para que en Morelos pueda haber una jornada laboral diferenciada. Que las mujeres madres de familia puedan tener menores horas de trabajo para que puedan atender a sus hijos. Es una propuesta que hay que tomarla en cuenta y seguro muchos empresarios lo van a poder. Gracias, candidato. Víctor Caballero del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Adelante, Jorge Mido Caranza del Partido Revolucionario. Tengo cinco hermanas y tres hijas. Hay que, mujeres, organizarlas, empoderarlas, que conozcan. Conmigo mi gobierno será el gobierno de las mujeres. Será lo prioritario. Si las mujeres están poderosas, tienen trabajo y producen, son libres. Gracias, candidato. Jorge Mido Caranza. Tres segundos. Le restaban todavía. Candidato Mario Rojas, ¿algo más que quiera decir? No, no tendría. Gracias. Y entonces, candidato ponente, Rodrigo Galloso. Invertiremos en apoyar a las mujeres. Esa será una de nuestras principales condiciones. Por eso vamos a apoyar a 30 mil mujeres, jefas de familia, a mujeres que trabajan todos los días para sacar adelante a sus hijos. Porque las escucho, porque las entiendo y porque hago el compromiso con ustedes todos los días en las calles. Gracias, candidato Rodrigo Galloso, del Partido de la Revolución Democrática y el PSD. Ha culminado entonces ya en esta que ha sido la quinta pregunta. Y cerramos este primer bloque temático con el tema desarrollo social con una pregunta a la candidata restante que abandera el Partido Verde Ecologista de México, Nadia Luz María Lara Chávez. La pregunta, candidata, es la siguiente. Hasta por un minuto respóndame usted, si es tan amable. Ha propuesto en diferentes actos de campaña un transporte público digno y de calidad, con 50% de descuento a estudiantes y gratis, sin costo, a ancianos y discapacitados. El asunto es que los transportistas no lo aceptan, se movilizan y las propuestas como estas se estancan. Además, ha propuesto un transporte público de calidad no contaminante. Yo nada más le pregunto, candidata, ¿cómo le haría? Bueno, pues efectivamente el transporte en Morelos ha sido un gran problema. Se han planteado diferentes esquemas, tal vez así que el Morebus se tuvo que cancelar. Sin embargo, yo creo que sí podemos reorganizar el transporte y sobre todo hacer efectivo esta propuesta del transporte gratuito a los discapacitados y las personas mayores. ¿De qué manera? Bueno, hay que tener en cuenta que el índice de población en estas condiciones de vulnerabilidad no es tan grande como que pudiera generar un desgaste, un demérito al ingreso del propio concesionario. Ahora, por otro lado, también hay que renovar el parque vehicular. ¿De qué manera lo vamos a hacer? A través de la coinversión, es decir, adquisición de unidades de taxis y pasajeros a través de las empresas automotrices que tenemos aquí a efecto de fomentar la construcción de estos vehículos y tener un apoyo desde el gobierno del estado para que haya una renovación de ese parque vehicular. Muy bien, termina su respuesta. Se abre la réplica y contraréplica a quien desea hacer uso de la palabra en este bloque último del tema de desarrollo social. ¿Alguien? Jorge Mith y después Víctor Caballero. El transporte es fundamental. Uno, es concesión del Estado. Hoy tenemos que el 70% del recurso de las familias más vulnerables se gasta en el transporte. Pero hay que sentarnos con los transportistas. Ninguna política pública ni programa social que se plantee puede construirse sin los consensos. Tenemos que revisar. Sí, estoy planteando también, lo he hecho público, una gratuidad en el transporte a discapacitados, a mujeres, jefas de familia para sus hijos. Pero cuál va a ser el método compensatorio con los transportistas. Sin demagogia. Que ellos sigan ganando, pero que el Estado cumpla con su misión de dar un transporte. Es decir, trabajar, platicar, consensar, dialogar y llegar a un modelo que a todos convenga y la ciudadanía salga beneficiada. Quedarán 15 segundos para usted. El doctor Caballero Solano, candidato del PAN-IMC. Yo creo que el transporte debe ser modernizado. Ahí debemos invertir primariamente, modernizarlo. Pero invertir junto también con los concesionarios. La inversión debe ser hecha con ellos, no sin ellos. Así que me parece que hoy es el camino correcto. La gratuidad, no hay nada gratuito, todo cuesta. Hay que ver de dónde tomamos este recurso para poder asignarlo y beneficiar a grupos vulnerables. Bien. Tiene tiempo restante. ¿Alguien más desea la réplica? Primero Fidel de Médici, alzó la mano y luego Rodrigo Galloso. Sí. Candidato independiente, un minuto. Sí. Sin duda que, compañeros transportistas, todo lo que realicemos en el transporte tendrá que ser con consensos. Voy a ser el gran creador de los consensos. Nada impuesto. Estoy convencido de que si evitamos actos de corrupción como los que se vivieron en esta administración con el tema de las concesiones y los permisos ilegales, vamos a poder generar economía para ustedes. 25 mil pesos en caja y 80 mil bajo la mesa para los que manejan el transporte. Estos actos de corrupción los vamos a eliminar. Decirles que en las pláticas con los chinos también, a mí me llamó mucho la atención y les pregunté que si podíamos hacer un tren rápido México-Cuernavaca, me dijeron totalmente ecológico, se puede realizar. Quiero que los chilangos nos inunden para que nos traigan su dinero a Morelos y desarrollar más la economía de nuestro estado. El transporte público será mejorado. Muy bien, candidato. Muchas gracias. Ya no tiene más tiempo. Rodrigo Galloso Cepeda de la coalición Juntos por Morelos, PRD y PSD. Bueno, una vez más comentar que se tiene que pasar del discurso a los hechos. A pesar de ser solamente un dirigente de un partido político, fui el único de los aquí presentes, incluidos diputados, que se tomó el tiempo para escuchar a los transportistas, modificar la ley del transporte público que hace más de 30 años no se había modificado en el estado. Ahora tienen una ley, pregúntenles, tal vez ustedes no lo saben porque no han platicado con ellos, pero que ellos mismos propusieron. Esta ley nos permite no solamente dar gratuidad a un sector de la población, sino en su totalidad, aplicando políticas públicas ingeniosas y abriendo también la participación de la iniciativa privada a través de la publicidad en el interior y en el exterior del transporte para generar esta condición. Ya quedan todavía 14 segundos más. Vamos con Mario Rojas Alba, candidato del Partido Humanista, quien solicitó el uso de la palabra. Sí, el transporte público requiere toda una reingeniería de organización. Hay que establecer el Consejo del Transporte, un consejo que sea ejemplo de participación de los ciudadanos, en donde se puedan reunir y tomar acuerdos los transportistas, los inversionistas del transporte, los trabajadores del volante, que muchas veces tampoco se les toma muy en cuenta, los usuarios y el mismo gobierno. Juntos podemos encontrar las mejores iniciativas que puedan mejorar y establecer un servicio de calidad más humano, sobre todo más amable. Pero también tenemos que atacar de lleno la corrupción que hay en este campo. Por ejemplo, la UPAC, la Unidad de Procesos de Adjudicación de Contratos, que se encarga luego de las placas, es un nido de corrupción. ¿No desea hacer uso de sus dos segundos restantes? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, termina su tiempo. Gracias, candidato Mario Rojas Alba, del Partido Humanista. Jorge Mee tiene todavía 15 segundos. Sí, yo creo que me he reunido con los transportistas. Hablaron de cómo subieron los cobros ahora, sus concesiones. Me parece un tema muy de fondo a la corrupción. Nada más decirle que sí existe hoy transporte gratuito en APAM para adultos mayores. Existe. Muy bien, termina su tiempo. ¿Alguien más? Todavía Rodrigo Galloso tiene 14 segundos. Y Víctor Caballero. Doctor, adelante. Sí. Bueno, yo aclaro. Sí nos reunimos con los transportistas. Sí lo hicimos varias veces con los diferentes grupos. El trabajo con ellos fue árduo, fue difícil. Sin embargo, la reunión se llevó a cabo. Yo quiero decirles que hoy tenemos un compromiso con los transportistas de Morelos, de las diferentes regiones del Estado. Y eso es todo proyecto que haremos por Morelos. Será siempre junto con ustedes. Siempre cercano porque son los que saben el negocio del transporte y son los que tienen que definir el rumbo del transporte en Morelos. Le quedan siete segundos todavía, doctor Caballero. Nadia Luz, Lara Chávez no ha hecho uso de la palabra. Desea hacerlo como en su calidad de debatista. Réplica, ¿verdad? A ver, adelante un minuto. Bien, pues definitivamente, si bien es cierto que existe la ley del transporte, sin embargo, vuelvo a lo mismo. Bueno, definitivamente el hecho de haber sido tan obsequiosos y laxos con la aplicación de la misma y haber generado la entrega de concesiones a diestra y siniestra sin un orden, nos lleva a un conflicto hoy en el transporte. Sin embargo, cualquier medida que llevemos a cabo, cualquier propuesta que estemos queriendo echar a andar como esta de la gratuidad, que si bien es cierto existe para las personas de la tercera edad, pero no se cumple, tampoco para los estudiantes, por supuesto que tiene que ser consensada. La participación ciudadana y la participación del gremio de los transportistas es fundamental para resolver el problema. Hemos visto que no obstante que ha habido esta ley, no obstante que haya acercamientos con los transportistas, el problema subsiste. Hoy tenemos que sentarnos con ellos y llevar a cabo acciones verdaderamente efectivas y eficaces para darle solución al problema. Muy bien. Quiero destacar que le queda todavía un minuto como candidata ponente. Todavía usted tendría un minuto más. ¿Quiere utilizarlo ahora o dejarlo para el restante? Dejo después. Rodrigo Galloso tiene todavía 14 segundos en su cuenta. Quiero aprovechar este tiempo para decirte que sí, que sí es posible y que en Morelos vamos a tener el transporte público gratuito. Lo vamos a hacer de la mano de los transportistas. Por eso salieron con nosotros a darle el banderazo a este programa todos los compañeros de Rutas Unidas, el programa más importante del Estado, transporte público gratuito. Acabó su tiempo. Muchas gracias, candidato. Siete segundos restantes para Víctor Caballero. No desea utilizarlos. Queda un minuto en su calidad de candidata ponente porque usted fue dirigida a la primera pregunta original. Tiene usted un minuto, candidata. Muchas gracias. Nosotros estaremos reuniéndonos con todos los transportistas del Estado de Morelos, pero no solamente con quienes están dentro de la formalidad que le da la Secretaría de Movilidad y Transporte, sino también hay sectores que no han sido atendidos, como por ejemplo los mototaxis. Es una forma de transporte que tenemos en algunas poblaciones de Morelos en algunos municipios no están regulados. Y así como tenemos a los choferes de todos los medios de transporte en el Estado de Morelos sin prestaciones sociales, estos mototransportistas están en peores condiciones. Hay que empezar a regular también este gremio porque efectivamente en las comunidades son de gran servicio, son de gran utilidad y por supuesto que también merecen un trato igualitario, un trato en donde sus derechos como trabajadores estén garantizados, pero a la ciudadanía le den un trato efectivo y un trato correcto, además seguro en el manejo de este tipo de transporte. Nada más para verificar, ya no hay tiempo para el candidato Víctor Caballero, ¿verdad? ¿O sí le quedan siete segundos? A ese momento dije que ya no quería, pero ahorita me acordé de algo y dije que sí, pero si no se puede, respeto a las reglas. Muy bien, se acabó el tiempo y con esto cerramos el primer bloque temático en desarrollo social y pasaremos entonces a la segunda ronda temática. Así es, continuaremos con esta segunda ronda temática, desarrollo sustentable. La dinámica será que cada candidato planteará en 30 segundos de manera directa una pregunta a otro de los candidatos. El orden de preguntas fue ya previamente sorteados, serán tres rondas de preguntas entre candidatos en las cuales no se repetirá la pregunta de un candidato al mismo de rondas anteriores. Cada candidato tendrá en cada oportunidad un minuto para responder el candidato restante, entonces tendrá una pregunta por parte de los moderadores. En este caso no habrá réplicas y aquí habrá también algunas adecuaciones porque se había hecho el sorteo en base a que teníamos el día de hoy siete candidatos, la candidata y seis candidatos. Sin embargo, al haberse retirado Alejandro Vera del partido Nueva Alianza, entonces estaremos haciendo una reestructura en esta etapa. Sí, y la propuesta va en el sentido siguiente. Serán tres rondas donde cada candidato y la candidata hará una pregunta directa a sus adversarios en esta mesa. La primera ronda la inicia, según el sorteo que se llevó a cabo ante notario público, Jorge Mido Caranza, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura de Morelos. En la primera ronda a Jorge Mido le tocaba hacer la pregunta sobre desarrollo sustentable a Jesús Alejandro Vera Jiménez. Ante la ausencia del candidato del partido Nueva Alianza, propongo a la mesa que Jorge Mido plantee la pregunta que le iba a hacer y él mismo dé la opinión sobre el mismo tema, porque no está aquí para responder. ¿Les parece bien? ¿Les va a autopreguntar? O sea, él va a exponer, va a enumerar la pregunta que le habría hecho a Alejandro Vera. Como no está aquí para responder, él elaborará en un minuto una respuesta a la misma planteamiento que hizo. Una cosa es la pregunta y como no está para responder el candidato, él elaborará en un minuto... ¿Les va a autopreguntar? O mejor que le pregunte a alguien más. Puede ser ahí la moderación también tiene preguntas. Sí, pero no hay a quien preguntarle. El candidato a quien deberíamos preguntarle no se encuentra. Entonces, en el ánimo de que acá quizás a otros de ustedes les va a tocar el mismo caso, que les tocaría preguntarle a quien ya no se encuentra aquí... O quien nos iba a preguntar el que ya se fue. Si somos seis, ¿por qué no preguntar? Uno, 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 uno. Para no romper el orden preestablecido, porque todos romperíamos el sentido del sorteo. Ya se rompió cuando se salió Vera. Pero romperíamos el resto del esquema y ya no tendríamos el orden correspondiente. Tengo una propuesta. Tengo una propuesta. A ver, dígame, candidato. A mí Alejandro Vera me iba a preguntar. Sí. Eso se lo podemos hacer nosotros. Entonces... Quiero que le pregunte a Jorge. Así es. Es lo que podría hacer. Para que él no tenga... Para que tenga un interlocutor, pues él podría preguntarme a mí. ¿Para que le pregunten a Jorge también? No, sí. El asunto es que el que preguntaba era Jorge Meade. El que respondía era Alejandro Vera. No se encuentra en la primera ronda. En la segunda y tercera habrá otros candidatos que no tendrán respuesta de Alejandro Vera porque se retiró como Fidel de Médicis en la segunda. No podría preguntarle a otro. Por eso la propuesta era enumerar la pregunta que le hubiera hecho y elaborar una respuesta o una opinión sobre el tema para no romper el orden. Lo que ustedes decidan. Sí. Entonces lo haríamos de esta forma. Ante la ausencia intempestiva del candidato del partido Nueva Alianza. Jorge Meade, ¿cuál era la pregunta que le iba a usted a hacer a Alejandro Vera? Sí. Los últimos 18 años de gobiernos se ha vulnerado el campo morelense para el crecimiento impactando nuestro ambiente. El 87% de la tierra más productiva del Estado hoy se encuentra sembrada de casas o de inmuebles, deteriorando el hábitat de las familias de esos lugares y generando contaminación y lo más importante, rompiendo el esquema de vida de todas las comunidades. Esa era la pregunta. Sí. Nada más para respetar el orden, ¿cuál es su opinión sobre la pregunta que usted esperaba le responder a Alejandro Vera? Bueno, yo estoy planteando que el territorio se ordene, que haya planeación. Hemos generado un Estado sin planeación y esto nos ha llevado a más problemas. Respetemos las zonas que son para todos indispensables para salvaguardarlas. Generemos una mapa del Estado ordenado, donde podemos generar industria, donde puede invertirse en vivienda, donde podemos crecer en otro tipo de infraestructura con orden, sin corrupción. También invitemos a los colegios, que la ley nos obliga a hacerlo, a las organizaciones para poder generar consensos y que el Estado tenga certeza jurídica y que se preserve el campo morelense y los campesinos no sean presas ya de que la tierra ya no produzca porque las cosas hicieron mal. Se agota el tiempo. No vamos a culminar los 19 segundos constantes. Se acabó. Se estaba guardando mi tiempo. Ya aquí no hay ni réplica ni contraréplica. Pasamos ahora con el siguiente candidato, la siguiente pregunta. Lo dijeron para seguir. Así es. De acuerdo. Sí, tendrán hasta un minuto y aquí no hay réplicas, entonces tendrían que agotarlo. Candidato Víctor Manuel Caballero, que le formulará una pregunta al candidato del PRI, Jorge Mido Caranza. 30 segundos para preguntar, señor. Con todo gusto. El transporte público del que hablábamos hace rato es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. ¿Qué acciones concretas podría implementar para disminuir estas emisiones? Tenemos que hoy es una obligación tener energías limpias. Tenemos que revisar los beneficentros, como está funcionando ahora, ampliarlos, generarlos, transparentar su mecanismo. En el caso de los campesinos, quiero decirles un trato diferente, porque hoy al campesino se le está extorsionando con un beneficentro. Generar también planes que podamos generar con los ambientalistas, revisar los recursos que tenemos, tener la claridad de que tenemos que cuidar las zonas hoy que generan para la parte que está vigilada al norte de Cuernavaca, nuestras barrancas, limpiarlas, generar incentivos también a las empresas que están hoy con un ánimo de invertir. Es decir, el transporte debe ser revisado, modernizado, debe generarse financiamiento para que se mejoren las unidades, pero dar auditorías y también premiar al transportista que cumple y tiene bien en servicio su vehículo. Bien, culmina el tiempo de Jorge Mid, respondiente en la primera ronda a Víctor Caballero. En el orden preestablecido, corresponde elaborar una pregunta a Rodrigo Galloso Cepeda de la coalición PRD-PCD a Fidel de Médicis Hidalgo. Candidato independiente, la pregunta hasta por 30 segundos. ¿Qué le pregunta usted, candidato Rodrigo Galloso a Fidel de Médicis hasta por 30 segundos? ¿Cómo crearías, Fidel, un plan estatal de desarrollo territorial que permita la protección de espacios naturales y preservar el valor productivo de la tierra en el estado de Morelos? Un minuto, candidato, para responder. Sí, muchas gracias. Tenemos, no hay desarrollo si no hay sustentabilidad. Tenemos que en el plan de desarrollo estatal que yo he planteado, está el hecho de cuidar, generar plantas tratadoras de agua para la limpieza de la tierra. No podemos nosotros seguir con el vómito de fábricas vaciándoselos a los campesinos, porque la gente se enferma de cisticercosis y de cosas peores. Por eso, el tratamiento de agua es una condición para que el campo morelense pueda producir. Hoy tenemos muchos centros inmobiliarios. Ha habido una irresponsabilidad, como bien lo han planteado, en la planeación urbana. En los pocos espacios vamos a plantear la agricultura familiar como una alternativa. Bien, gracias, candidato independiente Fidel de Médicis. Nos quedamos con usted porque toca el turno entonces para que le haga una pregunta, le formule una pregunta hasta por 30 segundos, al candidato del Partido Humanista, Mario Rojas. Adelante. El problema de la termoeléctrica de Huesca, ¿cómo lo resolverías, Mario? Mira, hay una inversión federal muy grande que viene un abuso, ese tipo de planeación autoritaria, vertical, primero de Acción Nacional, Felipe Calderón, y después lo ratifica Enrique Peña Nieto. Actualmente, pues, ya invirtieron una cantidad muy grande de recursos, quiere utilizar el agua del río Coautla, agua tratada con un esfuerzo importante de las aguas residuales de la ciudad. Bien, yo lo resolvería de la siguiente manera. Primero, habría que hacer un referéndum. Habría que invitar a la población de la zona para que se manifieste sobre esto, porque no se vale que el gobierno federal tome decisiones, a espaldas de la gente le imponga megaproyectos, que muchas veces son componendas y arreglos mochadas para sacar dinero de algunos cuantos. Entonces, esta sería mi propuesta. Gracias, candidato Mario Rojas, del Partido Humanista. Y bueno, pues, continuamos entonces con el orden de las preguntas. En el orden de las preguntas, establecido por sorteo, corresponde ahora a la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Nadia Luz Lara Chávez. Entonces, plantea una pregunta hasta por 30 segundos a Rodrigo Galloso, del PRD-PCD. Gracias. Bien, yo le preguntaría lo siguiente. Los hospitales generan residuos sólidos constantemente y no tenemos un manejo adecuado de ese tipo de desechos. No hay un protocolo para el tratamiento de esos residuos sólidos ni un tratamiento específico para el mismo. ¿Qué haría usted en ese caso? No, sí existe una ley, existe una ley para tratar los residuos sólidos en el Estado de Morelos. Sí existe un sistema para tratar los residuos sólidos de estas características en el Estado de Morelos y esto viene desde antes de esta administración. Hay que reconocer que se creó esta ley en administraciones pasadas. Lo que creo que es muy importante es que se haga la planeación de cómo tratar los residuos sólidos en todo el Estado de Morelos y aprovechar la coyuntura que se da en este momento para generar energías limpias a través del biogás y de los residuos que se generan en el Estado de Morelos. Actualmente hay algunos tiraderos a cielo abierto y se han firmado algunos convenios ya con gobiernos municipales para que se trabaje de manera conjunta en la instalación de plantas separadoras de basura. Y creo que esta es una política que se debe de continuar y seguir aplicando. Separar la basura para tener un desarrollo sustentable en el Estado de Morelos. Gracias, candidato Rodrigo Galloso. Continuamos ahora con el candidato Mario Rojas del Partido Humanista, quien le formulará una pregunta a la candidata Nadia Luz Lara Chávez. Adelante, candidato. Bueno, es representante del Partido Verde. Me gustaría saber cuáles son sus propuestas concretas, qué cantidad de recursos piensa invertir para el tratamiento de aguas residuales y también de residuos sólidos urbanos. ¿Cuál sería la propuesta del Partido Verde al respecto? Bien, definitivamente, no obstante que existe una ley que debería de estarse aplicando para el manejo de la disposición de los residuos sólidos, efectivamente no se lleva a cabo. En Morelos tenemos algunos tiraderos, algunas plantas donde se recoge todo ese material de desecho, sin embargo, no existe ni siquiera una cultura de reciclaje, de reuso, ni tampoco de disposición de esos recursos sólidos. Hay que empezar a implementar esta cultura en la ciudadanía, pero además también la revalorización de esos residuos sólidos y además generar la energía a través del biogás. Estas son cuestiones que no se han explotado debidamente en Morelos. Tenemos enormes cantidades de desechos. La cantidad de presupuesto que se destinaría, pues definitivamente habría que empezar por destinar un presupuesto porque no hay una definición específica. Tiempo, candidata. Gracias, candidata Nadeluz Lara Chávez, del Partido Verde. Bueno, y entonces continuamos con las preguntas. Sí, vamos a cerrar la primera ronda de las tres que contempla el segundo bloque temático Desarrollo Sustentable con una nueva adecuación. A continuación, en el sorteo, ante notario público aquí presente, se marcaba que sería Alejandro Vera quien haría una pregunta al doctor Víctor Caballero. Ante la ausencia del candidato del Partido Nueva Alianza, nosotros como moderadores tenemos material y preguntas ya listas para planteárselas. Yo asumiré el papel del candidato que pregunta al doctor Víctor Manuel Caballero Solano. Y la pregunta, candidato del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, es la siguiente. La Secretaría de Desarrollo Sustentable documentó que en el primer cuadro de Cuernavaca, los niveles de contaminación han alcanzado los niveles incluso ya de la Ciudad de México. Antes de que existiera su programa correctivo, hoy no circula. ¿Cuál es su propuesta para desincentivar el uso de vehículos particulares y tener un transporte público eficiente y sustentable? Bueno, lo primero hay que recordar que se le llama ecozona, se refiere a la zona de Cuernavaca donde está contaminada. Se le llama así porque se pretende generar espacios peatonales, lo cual tiene como objetivo disminuir la contaminación por emisiones de vehículos. Sin embargo, esto no nos ha dado resultado hasta el momento, por toda la cuestión social que tenemos que trabajar ahí. Pero lo segundo, es muy importante considerar que mucha ruta de transporte pudiera evitar pasar por el centro de la ciudad. Entiendo que es un punto neurálgico, pasan por ahí. Si nosotros reorientamos la circulación vehicular y evitamos que grandes autobuses puedan circular por ahí y busquemos alternativas en un desarrollo urbano distinto y sobre todo una planificación de las vías de comunicación, podríamos, por supuesto, disminuir los índices de contaminación y además ayudar a otra cosa. Las negocios que están ahí en algunas ocasiones pueden también generar desechos contaminantes que hay que regular y cuidar. Muy bien, muchas gracias por su respuesta. Terminamos la primera de las tres rondas sobre desarrollo sustentable y seguimos en el orden preestablecido. Así es, en esta segunda ronda, toca entonces, de acuerdo al sorteo que se hizo previamente, al candidato Jorge Amido Caranza del PRI, preguntar a la candidata Nadia Luz Lara Chávez del Partido Verde. Tiene hasta 30 segundos para formular su pregunta, candidato. Yo a ti. Sí. ¿Cómo se implementaría un programa territorial en su ordenamiento? ¿Cómo lo harías? ¿Un programa territorial? ¿Cómo se implementaría un programa de ordenamiento territorial? Pues empezar primeramente por hacer un diagnóstico de lo que tenemos, ¿no? Si no sabemos lo que queremos hacer, pues tampoco vamos a poder emprender absolutamente nada. Una vez que tengamos un diagnóstico de las condiciones territoriales, entonces empezar a distinguir las necesidades respecto de cada región, de cada territorio. Y a partir de esa detección de las necesidades, empezar a generar ese plan de desarrollo. No hay otra manera, pero además, no solamente es el diagnóstico que parte del gobierno del Estado, sino también el conocimiento directo de la comunidad en una participación social. Hoy no podemos dejar a la ciudadanía fuera de la determinación que el gobierno tome en cuenta, que el gobierno tome como plan de acción, plan de gobierno. Gracias, candidata. Le quedan todavía 10 segundos. Dejamos ahí entonces la respuesta. Bien, gracias, candidata Nadia Lundara Chávez, del Partido Verde. Vamos ahora con la pregunta que por 30 segundos, hasta por 30 segundos, planteará el doctor Víctor Manuel Caballero Solano a Rodrigo Galloso Cepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática y Partido Socialdemócrata en coalición. Correcto. Candidato, el sismo de septiembre del 2017 mostró la vulnerabilidad de Morelos ante este riesgo. ¿Qué propone para desarrollar la resiliencia necesaria frente a los nuevos acontecimientos que podríamos enfrentar? Primero, hay un atlas de riesgo que se acaba de construir hace poco tiempo. Es muy importante entender que Morelos hoy está ya catalogado como una zona sísmica, cosa que no existía o que no estaba antes, no estaba Morelos dentro de la zona sísmica. Ahora estamos dentro de esta zona y es muy importante que nosotros entendamos cuál es el atlas de riesgo que hay e implementar las políticas necesarias para poder ayudar a la población en caso de la evacuación que fuese necesaria para poder realizar las acciones pertinentes. Pero quiero decirte algo, Víctor. Quiero decirte que hoy es muy importante entender las circunstancias que hay para construir una sociedad con sustentabilidad, con desarrollo sustentable, y se requiere apegar los planes que se tienen en el Estado a lo que establece la ONU. Por eso nosotros construimos una agenda basada en los 17 objetivos específicos de la ONU para tener una sociedad sustentable. Gracias, candidato Rodrigo Galloso. Nos quedamos con usted porque, de acuerdo al orden, le va a formular entonces una pregunta al candidato del PRI, Jorge Mido Caranza. Tiene hasta 30 segundos para la formulación. El gobierno federal entregó concesiones a empresas extranjeras para explotar minas a cielo abierto en el Estado de Morelos. Estas minas no han operado en los últimos seis años por las determinaciones de la actual administración. Jorge, ¿tú permitirías que estas minas operen a cielo abierto en el Estado de Morelos? Las minas son una posibilidad, obviamente contaminan. Todo esto tiene aquí ligado al impacto ambiental. Pero lo más importante, cuidar y preservar nuestro Estado, su medio ambiente. También preguntar qué opina la población. Me parece que en esa parte mi mayor compromiso es que nuestro Estado tenga, para esta generación en las que vienen, cuidado su agua, su medio ambiente. Si estas minas contaminan, si estas minas generan un daño al medio ambiente, si estas minas van a generar más situación vulnerable para el Estado, obviamente jamás lo haríamos. Tenemos que revisar caso por caso, es una pregunta genérica, pero no vamos a hacerlo. Tetlama y Cuentepec, lo conozco el caso, revisemos y pensemos también qué opina la población. Siempre estaré al lado del medio ambiente. Mi Estado tiene hoy un lugar importante, su clima, y es lo que quiero dejar para mis hijos, para mis nietos y también para los tuyos. Gracias, candidato Jorge Amido Caranza del PRI. Bien, entonces, continuemos con la siguiente pregunta, Carlos. Y la siguiente pregunta será elaborada por el candidato independiente Fidel de Médicis Hidalgo, aplicando la misma regla de la primera ronda. Como no se encuentra Alejandro Vera Jiménez, candidato del partido Nueva Alianza. Señor candidato, ¿qué pregunta le iba usted a plantear a Alejandro Vera? El tema que tiene que ver con la limpieza del agua. ¿En qué sentido? En el sentido de toda la contaminación que generan las fábricas, las casas de habitación, ¿cómo remediaría él el problema? Esa es la pregunta que le plantearía. Y su expresión y su idea, ¿cuál sería? Hasta por un minuto para respetar la regla. Bueno, yo soy un convencido de que a través del uso de la ciencia y la tecnología vamos a poder resolver el problema de la contaminación del medio ambiente, en este caso concreto de las aguas de nuestro estado. He recorrido todo Morelos y no conozco una barranca que no esté contaminada. Es obligación del gobierno ya no permitir tiraderos a cielo abierto por la cantidad enorme de elixiviados que van a las barrancas secas y cuando llegan las aguas contaminan los mantos freáticos y contaminan todo lo que puedan contaminar por donde esa agua transita. Construir las plantas tratadoras de agua para que esta agua sea reciclada y sea utilizada en la agricultura, generar los colectores que lleven el agua contaminada a lugares donde no perjudique. Gracias, candidato Fidel de Médicis. Bien, y entonces continuamos con la candidata del Partido Verde, Nadia Luz Lara, quien le formulará una pregunta de acuerdo a este orden al candidato independiente, Fidel de Médicis. Gracias. Candidato, ¿cuáles serían tres acciones específicas que usted propondría para generar prosperidad a la población que vive en áreas protegidas para que puedan ellos generar economía sin depredar el medio ambiente? Bueno, las áreas protegidas que tenemos en Morelos, primero hay que rescatarlas. Hemos estado trabajando muy fuerte en un tema que tiene que ver con la delimitación del tezcal. Es un área que es pulmón de nuestro estado y es un área que sirve para recargar los mantos freáticos. Ese asunto está casi terminado con la Semarnat. Ya tenemos el trabajo hecho de la delimitación. Estamos buscando la firma del ciudadano presidente para que esa área ya quede totalmente bajo protección del estado. Los compañeros que queden fuera de esa área, se les respetarán sus viviendas y a los que estén dentro ahorita se les va a tener que sacar. Las sumas es una oportunidad grandiosa para generar recursos. Se acabó su tiempo, candidato. Muchísimas gracias por la respuesta a este planteamiento. Vamos con el candidato del Partido Humanista, Mario Rojas Alba, quien hasta por 30 segundos planteará una pregunta directa e individualizada al candidato del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Caballero Solano. Actualmente nos hemos enterado de cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto ha concesionado 300 de nuestros recursos hídricos en el estado, de las cuencas hídricas. Esto es una política que en cierta medida el PRI, el PAN y actualmente incluso el PRD han venido permitiendo, la privatización de nuestra agua. ¿Qué es lo que se piensa hacer en Morelos para defender los recursos hídricos de Morelos? Es el recurso más valioso que tenemos después de nuestro campo morelense, el agua. Y el agua tiene que ser protegida. Y yo quiero decirte, candidato, que haré lo propio como gobernador para que las cuencas hidrológicas de Morelos no solo estén limpias, estén protegidas. Son zonas en donde la flor y la fauna además florecen de manera particular. Haremos lo propio para defenderlo y revisaremos hoy qué está sucediendo con esta nueva iniciativa o este nuevo decreto que establece esto que tú planteas. Me parece que hoy Morelos necesita cuidar su propia biodiversidad y sus propias cuencas hidrológicas. ¿No quiere hacer uso de sus 20 segundos restantes para responder? Bueno, solo agregar algo. Hay además que tenemos territorio propio. Yo entiendo que la cuenca hidrológica, no sé si digas que deba ser expropiada porque no va a ser así. Morelos defenderá su tierra porque Morelos es nuestro. Muy bien. Terminó entonces la respuesta puntual del doctor Caballero a pregunta del candidato del Partido Humanista Mario Rojas. Alba, vamos con la última que tiene también una singularidad. Así es, porque bueno, pues con esta reestructuración que hemos hecho ya en ausencia decíamos de uno de los candidatos que se retiró, que se hizo incluso pues el sorteo. Vamos entonces desde la moderación a formular la pregunta al candidato Mario Rojas. A él le iba a preguntar el candidato Alejandro Vera. Entonces, candidato del Partido Humanista, preguntarle. En las responsabilidades compartidas entre Estado y municipios fue detectado que las descargas de drenajes están yendo directamente a las barrancas. ¿Cuál sería su proyecto para revertir la contaminación de ríos, lagos y rediseñar el destino de las aguas residuales? Adelante. Sí, en mi gobierno se invertirían alrededor de 6 mil millones de pesos en dos grandes proyectos organizados también por diferentes unidades. Dos grandes proyectos, uno tratamiento al 100% de residuos sólidos urbanos y tratamiento también al 100% de las aguas residuales de nuestras ciudades. Obviamente que se requiere todo un análisis de ingeniería que en buena parte ya se ha realizado, ya he realizado yo con amigos y expertos, para que a través de plantas potabilizadoras o de tratamiento de aguas residuales se puedan establecer en todo el estado las necesarias, recoger los drenajes de las ciudades para que puedan ser tratadas y emitidas a los ríos de manera limpia. Gracias, candidato Mario Rojas del Partido Humanista. Y bueno, así entonces culmina la segunda ronda de preguntas entre candidatos. Iniciamos la tercera y última ronda de este segundo bloque temático, desarrollo sustentable. En el orden preestablecido, corresponde al candidato del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Jorge Emílio Caranza. Plantea una pregunta hasta por 30 segundos de manera directa al doctor Víctor Caballero de la coalición PAN Movimiento Ciudadano. Después que han pasado 18 años de gobierno y que han gobernado el PAN y el PRD, ¿cómo haría, doctor, para garantizar que las políticas que usted está planteando sean a largo plazo, si hasta este momento no han funcionado? Por supuesto que para hacer políticas de largo plazo, Jorge, se requiere trabajar con la sociedad. Cuando un político piensa en un sexenio, piensa solo en sí mismo. Hay que pensar en que la sociedad debe participar en un proyecto de planeación en donde contemplemos hoy a los niños que están en el kinder y que podamos pensar qué tipo de Morelos queremos para ellos, para tus hijos, como dicen tus nietos y los míos. ¿Cómo queremos Morelos dentro de varios años? Hay que participar con la sociedad. Y mira, hoy hemos encontrado a varios grupos sociales dispuestos a ello, a decir, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Médicos, los contadores, los abogados. Entonces, podemos formular proyectos e iniciativas que permitan ver un Morelos en largo plazo. Con la sociedad lo podemos hacer sin problema. Termina su tiempo, ha respondido y pasamos entonces a la siguiente pregunta. Así es, de hecho es con usted, doctor Víctor Caballero, del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quien le formulará la pregunta al candidato del Partido Humanista, Mario Rojas. Adelante. Colega, un tema que me preocupa particularmente es que hoy usamos insecticidas para la fumigación de nuestros cultivos. Y que esto está afectando a las abejas, a las abejas y hoy ha afectado importantemente a esta población y la producción de miel tan rica que era en Morelos. ¿Qué propones para, sin afectar el campo, poder seguir manteniendo bajo control nuestros cultivos? Tenemos que impulsar la agricultura orgánica, desde luego sin imponerle a nadie este modelo. Pero sí tenemos que ir cambiando ya la forma de producción. Actualmente el campo está en las garras de los monopolios de agroquímicos. Y este tipo de uso de sustancias químicas son las que están precisamente destruyendo las abejas, los apiarios. Y tenemos que darle una solución a mediano y a largo plazo a través de la agricultura orgánica. Tenemos que regresar a recuperar saberes tradicionales sobre la agricultura que han sido desplazados por mecanismos muy comerciales y contra natura que se han venido imponiendo de parte de la adopción de estrategias extranjeras, sobre todo. Entonces, la agricultura orgánica y la producción intensiva de las tierras de Morelos. Eso es lo que propongo. Muy bien, muchas gracias. Bajo la misma lógica, candidato Rodrigo Galloso Cepeda, a usted le tocaría plantear una pregunta a Alejandro Vera. Primeramente, díganos, ¿qué le habría preguntado al exrector? ¿Cuáles son las acciones en materia cultural que realizarías para fomentar una sociedad sustentable? ¿Cuál es su reflexión y la respuesta que usted habría dado si le hubieran preguntado lo mismo a usted? Muy bien, pues durante las mesas que nosotros realizamos, con expertos en todos los temas, llegamos a la conclusión de que la cultura debe de tratarse como un tema transversal para que desde esta se puedan generar las condiciones en cada una de las diversas secretarías del Estado, turismo, desarrollo económico, desarrollo sustentable, desarrollo agropecuario, para que a través del fomento cultural se pueda concientizar a la sociedad en su totalidad de la importancia que es vivir y construir una sociedad con sustentabilidad en donde aprendamos a manejar los recursos naturales que tenemos, donde empecemos a respetar nuestro propio entorno y que vayamos construyendo una sociedad de respeto en donde no solamente los seres humanos valgan, sino también los animales y todo nuestro entorno. Muchas gracias por su respuesta. Gracias. Bien, y continuamos entonces con el candidato independiente, Fidel de Médicis, quien le formulará la pregunta a la candidata del Partido Verde, Nadia Luz Lara Chávez. Hay un problema que está lastimando a una comunidad específica, la comunidad de Tepetzingo. La fábrica de cementos Moctezuma está demostrado que de manera irresponsable, permitido por el gobierno actual, genera una desforestación gravísima de la sierra Montenegro. ¿Qué acciones, además de la desforestación de la sierra, se daña la salud de los habitantes por la contaminación y de sus casas de habitación, por las explosiones que esa fábrica de cementos realiza? ¿Qué acciones haría para corregir este problema que está dañando a esta comunidad de nuestro estado, candidata? Bien, pues efectivamente este es un problema que genera una gran afectación al círculo de población de esta sierra. Sin embargo, bueno, este tipo de empresas se ha constituido ahí bajo ciertas normas. Si esto lo permitimos que se siga transgrediendo, seguirá generando una afectación a todo este sistema ecológico. Hoy tenemos que empezar a emplear acciones legales para meter al orden a esta empresa, en primera. Segunda, si esto no fuera suficiente para detener la afectación, no solamente a la ecología, sino al propio círculo de población que se encuentra en esa área. También habría que empezar a entrar en una no negociación, pero sí una reflexión con la empresa misma y la región de la población para poder tomar la mejor decisión. Gracias, candidata Nadia Luz de la Chávez del Partido Verde. Y como dice mi compañera Michela Onofre, nos quedamos con usted porque le toca elaborar su pregunta dirigida a Jorge Mil, candidato del PRI. Claro que sí. Pues bien, candidato, ¿qué propuestas tendría usted para llevar a cabo una vinculación entre el respeto a los derechos de las comunidades indígenas vinculados a su propia cultura y el medio ambiente en el que se desarrollan? Hoy tenemos reconocidos cuatro municipios indígenas que tienen sus propios usos y costumbres, además que tienen un sistema... Tiempo, candidata. Sí, en primer lugar, hay que dar un acompañamiento a estas comunidades que van a ser municipios. Recordemos que muchas de ellas no tienen la experiencia. Hablamos de Sozocotla, hablamos de Telcingo. Bueno, perdón, estamos hoy planteando el respeto a sus tradiciones, a su cultura, fortalecerlas, pero también generarles las condiciones para que sean municipios de verdad. Tenemos que acompañarlos en el proceso de cómo van a construir su vida municipal, en el pago de impuestos, los servicios. Se retiran muchos de ellos porque no fueron atendidos, porque reclaman que pertenecen a municipios donde no les daban la atención y los recursos y parte de su manera ellos de organizarse. Hoy veo aquí una deficiencia. Necesitamos acompañarlos. De lo contrario, se va a generar un conflicto para el Estado. No tienen todavía claridad en cómo van a construir y cómo vamos a mezclar hoy lo que la ILA dice con sus costumbres, de su manera de administrarse. Gracias, candidato Jorge Amido Caranza, del Partido Revolucionario Institucional. Vamos ahora con la penúltima ronda de preguntas que planteará el candidato siguiente. Así es, porque toca el turno al candidato del Partido Humanista, Mario Rojas Alba. Él planteará la pregunta para el candidato Rodrigo Ayuso Cepeda, del Partido de la Revolución Democrática y el PSD. Adelante, candidato. Mi cuestión es, ¿qué piensas hacer respecto a los tiraderos a cielo abierto? Que el actual gobierno, con el que tú tienes una relación incluso familiar, no ha hecho nada para corregirlo. La contaminación de nuestros ríos, la destrucción del bosque, como parte de este defecto de manejo de residuos sólidos urbanos. Bueno, primero, efectivamente sí tengo una relación con el gobierno. Soy presidente del partido político que llevó al actual gobernador a ese cargo. Tengo nada que ver con un tema familiar, primero. En segundo tema, quiero decirle que hay un convenio que se estableció en el estado de Morelos para que se trabajara de manera conjunta entre los gobiernos municipales y el gobierno del estado. Porque este tema es un tema que corresponde a los gobiernos municipales. Por primera vez en la historia de Morelos se ha creado un convenio a partir de un programa que se estableció de una agenda verde en el estado de Morelos. Hoy tenemos un relleno sanitario que opera en Coautla y que ya está generando energía a través de los gases que se producen. Ese es un ejemplo a nivel nacional. Y lo que tendríamos que seguir haciendo es aplicar esa política pública en el estado de Morelos para ser un estado verde y sustentable. Agradecemos su respuesta, candidato Rodrigo Galloso del PRD y PSD. Y por último, para cerrar la ronda correspondiente al segundo bloque temático sobre desarrollo sustentable, tocaría a Alejandro Vera Jiménez, candidato del partido Nueva Alianza, hacer un planteamiento al candidato independiente Fidel de Médicis Hidalgo. El planteamiento se lo haré yo, si me permite, candidato y senador con licencia. Y la pregunta es la siguiente. Se ha hablado poco de la necesidad de avanzar en materia de energías limpias, alternativas, a el consumo tradicional y generación a través de las formas clásicas que conocemos para generar energía eléctrica. ¿Tiene usted una propuesta en cuanto a la energía solar, eólica o de otro tipo para el estado de Morelos y así evitar la contaminación de estas fuentes que hemos venido utilizando hasta el momento? Tenemos que aprovechar los institutos que tenemos en el estado de Morelos, tan importantes como el Instituto de Energía Solar o como el Instituto de Investigaciones Eléctricas. En ese sentido, por supuesto que cuando se discutió la reforma energética, el tema es cómo sustituimos la energía fósil por otro tipo de energías que no sean contaminantes. Por supuesto que en Morelos la energía que más se adaptaría sería la energía solar, pero yo haría una consulta a este instituto de manera particular porque los científicos también tienen mucho que aportar para el desarrollo de nuestro estado. Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Gracias, candidato independiente Fidel de Médicis. Y bueno, pues es así como llegamos al final de esta ronda que hemos tenido para hablar acerca de desarrollo sustentable. Comenzamos entonces con el bloque 3. Este es un bloque de preguntas rápidas. Consiste en dos rondas de 10 preguntas rápidas por parte de los moderadores a cada uno de los candidatos. Prácticamente van a ser algunos enunciados y entonces pues ustedes nos van a decir lo que piensan acerca de estos. La primera ronda será de preguntas de carácter personal. La segunda ronda será de preguntas de carácter político. Vamos entonces a comenzar. Sí, en el sorteo correspondiente el candidato que responderá primero a las preguntas rápidas de carácter personal será el candidato Rodrigo Galloso Cepeda de la coalición Juntos por Morelos, integrado por el PRD y el PSD. ¿Está usted listo, candidato? Listo. Responda por favor lo primero que venga a su mente de manera concreta y sucinta cuando yo le digo graco. Gobernador constitucional del estado de Morelos. ¿Supersticioso, candidato? Para nada. ¿Comida favorita? La cecina, los tacos de cecina, de Capixla y de Puente Dixla. ¿Le tiene miedo a algo? Sí, tengo miedo a la injusticia. Si yo le digo mamá, ¿en qué piensa? En Elena Cepeda. ¿Es enojón? No, defiendo las injusticias. Si fuera su principal defecto, ¿cuál sería? Ser demasiado perfeccionista. ¿Tiene una pesadilla recurrente? No, tengo muchos sueños. ¿Melisa, qué le dice el nombre? Es la mujer de mi vida, mi esposa, la madre de mi hijo. ¿Candidato cree usted en las encuestas? En las encuestas, creo, en las del primero de julio. Muchas gracias. Bien, y ahora entonces vamos con el candidato independiente, Fidel de Médicis. Lo mismo, respuestas muy concretas. La primera palabra, matrimonio. Institución que da estabilidad a la sociedad. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como el mejor gobernador de Morelos. ¿Des penalización del aborto? Todos los derechos para todos. ¿Su lugar favorito? Morelos. ¿Recuerdo de su infancia? Una niñez muy feliz con padres amorosos. Feminismo. ¿Perdón? Feminismo. Un derecho que tienen las mujeres. Escuelas públicas. Hay que mejorarlas para que logremos educación de calidad. ¿Con quién se siente agradecido? Con Dios. Igualdad. Hay que fomentar todos los derechos para todos. La equidad es una condición para que la sociedad tenga armonía. ¿Alguna vez ha caído en un acto de corrupción? Nunca. Gracias. Vamos ahora con preguntas rápidas de carácter personal para el candidato Mario Rojas Alba, del Partido Humanista. ¿Está listo, candidato? Listo. Pátzcuaro. Tierra natal. ¿Canadá? Tierra de refugio. ¿Acupuntura? Una alternativa médica. ¿Luchador social? Plenamente me identifico. ¿Exilio? Duro sufrimiento. Es médico. ¿Tejido social? Es reconstituirlo. ¿Marihuana? Hay que liberarla. ¿Amor? El sentimiento más sublime. ¿TLC? Renegociarlo. ¿La familia? La estructura fundamental de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Continuamos ahora con la candidata del Partido Verde Ecologista, Nadia Luz Lara Chávez. Candidata, solidaridad. Entre todos los morelenses. ¿Pasatiempo favorito? La lectura. ¿Han mentido alguna vez? Tal vez. Fue una pequeña mentira blanca. ¿Morelenses? Gobernar Morelos. Emiliano Zapata Salazar. El caudillo. Mi ídolo. ¿Feminicidios? Intolerable ya. ¿Su deporte favorito? Caminar. ¿Cómo se divierte? Con la familia. Liderazgo. El que estamos ejerciendo hoy. Trabajo en equipo. Así es como debemos trabajar en Morelos. Gracias, candidata. Vamos con Jorge Meade, candidato del PRI, ronda de preguntas rápidas de carácter personal. ¿Magnicidios de Kennedy y Colosio? Sufrimiento, tragedias para el mundo. Su señora madre de 85 años. Lo más importante, mi adoración. ¿Catedrático? Mi vida, mi pasión, enseñar. ¿Tamaulipas? Mi hermano, Juan Enrique. ¿Hijos y nietos? Mi adoración, mis nietos. ¿Enamoradizo? Siempre. ¿Mascotas? Los perros. ¿Saco de boxeo? Me gusta, me gusta mucho el boxeo, hago deporte. ¿Fraile? Apodo. Cuauhtémoc Blanco. Lo peor que le puede pasar a Morelos. Muchas gracias por sus respuestas personales. Y continuamos con el candidato Víctor Manuel Caballero Solano, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Candidato, familia homoparental. Respeto e igualdad para todos. Despenalización de la venta de marihuana. Para uso medicinal. Globalización. Estamos inmersos y hay que aprovecharlo. Eutanasia. Respeto a la vida como médico. Su libro favorito. Hojas de ruta. Escuelas públicas. Protección y reconstrucción hoy. Activismo. Una forma de cambiar la realidad. Valores. Fundamentales para el ejercicio personal y social. ¿Un héroe o alguna heroína? Sí, mi madre. Religión. Católico. Red social favorita. Facebook. Gracias, candidatos. Terminamos la primera ronda de preguntas rápidas de carácter personal. Pasamos a las de carácter político con el mismo esquema. Y pregunto a Rodrigo Galloso Cepeda. Si le digo, candidato, 19 de septiembre, ¿en qué piensa? Reconstrucción del Estado. Turismo. Potencia para generar economía en el Estado de Morelos. Pobreza. Erradicarla por completo. Ricardo Anaya. Candidato presidencial. Futbolista. El Chicharito. Ayuntamiento de Cuernavaca. Abandonado. Corrupción. Intolerable. Municipios indígenas. Una realidad en el Estado de Morelos. Cuatro municipios indígenas. Mando único. Combate decidido a la corrupción y a la impunidad. Por último, paso exprés. Gobierno federal. Gracias. Continuamos ahora con el candidato independiente, Fidel de Médicis. Candidato, en estas preguntas rápidas en materia política. Transparencia. Necesaria. Encuestas. La del primero de julio. División de poderes. Una condición para darle equilibrio a la sociedad. Equidad de género. Necesaria para potenciar y empoderar a las mujeres. Corrupción. Combatirla. Deuda pública. Revisarla para ver si se manejó de acuerdo a la ley. Estado de derecho. La condición para que la sociedad viva de manera armoniosa. Órganos electorales. Hay que fortalecerlos. Fiscalía autónoma. Necesaria para que el gobernador no la utilice para sus fines personales. Derechos humanos. Hay que hacer que se respeten. Gracias, candidato. Vamos con Mario Rojas Alvas del Partido Humanista. Preguntas rápidas de carácter político. Discapacidad. Atención de la sociedad. Pesum. Un proyecto importante de lucha. Un proyecto importante de lucha. Revocación de mandato. Hay que plantearlo bien. Sistema anticorrupción. Impulsarlo decididamente. Impulsarlo decididamente. ¿Perdón? Putin. Un líder muy fuerte internacional. Gobernanza. Un arte. Fuero. Regularizarlo o quitarlo. Víctimas del delito. Atenderlas como prioridad. Autosuficiencia alimentaria. Condición indispensable para el desarrollo. Gobierno holístico. Una visión integral. Muchas gracias. Continúo con la candidata Nadia Luz de Arachávez. Candidata. Reforma educativa. A revisión. Policía comunitaria. Necesaria. Tráfico de influencias. De ninguna manera debe existir. Violencia en contra de candidatos. Inadmisible hoy en México. Y rechazamos totalmente la violencia y la muerte de la que han sido víctimas muchos candidatos. Alerta de género. Extenderla a todo el Estado. Homofobia. De ninguna manera. Derechos para todos. Programas asistencialistas. No deben de ser esclavizantes. Derechos de los niños. Siempre el interés superior debe ser el de los niños. Populismo. Ya no cabe en la política. Partidos políticos. Necesarios, pero hoy los ciudadanos estamos empoderados. Gracias, candidata. Preguntas de carácter político rápidas en ráfaga al candidato del PRI, Jorge Emido Caranza. Porro o líder. Líder. Peña Nieto. Un presidente que pasara la historia. Maquiavelo. Parte de lo que nos pasa a veces. Reconstrucción. Es compromiso fundamental cuando se ha gobernador. Populismo. Una política que hay que erradicar. No funciona. Hace daño. Político pobre. Político preparado. Capaz y eficaz. CNC. Una organización campesina importante para los morelos y para los mexicanos. José María Morelos y Pavón. Mi héroe. El cielo de la nación. Dinosaurio o viejo lobo de mar. Viejo lobo de mar. Político de siempre. Morelos sin miedo. Es mi propuesta para que Morelos vive en paz y haya prosperidad. Gracias, candidato. Bien. Y continuamos ahora para cerrar entonces esta ronda con el candidato Víctor Caballero de El PAN y Movimiento Ciudadano. Candidato, participación ciudadana. Fundamental para el desarrollo social. Secuestros. Debemos erradicarlos de Morelos y del país. Autodefensas. Surgen y hay que tener atención porque por eso están ahí. Paridad de género. Indispensable para todo proceso democrático y social. Privatización. No, no, si la hace el gobierno. Magisterio morelense. Lo más importante para la formación nuestra. Revocación de mandato. Hay que insertarlo en la ley. Impuestos. Solo los necesarios. Despenalización de la venta de la marihuana. Para uso medicinal. Y burocracia. Controlada y disminuida. Lo menos posible. Gracias, candidato. Terminamos la ronda dos. El segmento dos del último bloque de preguntas rápidas en materia personal y política. Y pasamos al último segmento que tiene que ver con la ronda final o de cierre de cada uno de los candidatos. Así es. Bueno, para este bloque ya de cierre decíamos, pues va a ser importante. Para cada uno tendrán un tiempo de hasta un minuto con 30 segundos. Y entonces, pues vamos a comenzar en esta ronda de cierre con la candidata Nadia Luz Lara Chávez. Adelante, candidata. Muchas gracias. El pasado fin de semana recibimos una lección de un equipo de mexicanos. Juntos decidieron sentirse grandes. No se resignaron a lo que la gente pensaba. Y decidieron salir a construir una victoria para todos. Yo te invito a que todos nos unamos. No nos resignemos a ser el Morelos de siempre. Salgamos a ganar y ganemos todos. Ya es tiempo de Morelos. No dejes que tu voto se guíe por las encuestas. Las encuestas las pagan los que quieren verse ganadores. Por ello, no olvides que las elecciones se ganan con votos. Ya solo faltan unos días para que tu voto decida cambiar la realidad de Morelos. Es el momento para que construyamos un gobierno plural como lo he propuesto. Ciudadana, ciudadano. Ya nos escuchaste a todos. Ahora la decisión razonada para crecer la tienes tú. Ya es tiempo de que pienses lo que quieres para los siguientes seis años. Y ahora sabes que la única opción que te puede llevar a ese progreso soy yo. Ya sabes que los problemas del empleo, la salud, la educación, la seguridad y los feminicidios encuentran solución en mis propuestas. Me avalan casi 30 años de servicio público. Ya sabes que durante la campaña y los debates jamás fui acusada de corrupción en mi desempeño. Si así vivo, yo vivo de lo que gano y puedo mirarte de frente. Y ahora de frente te digo, soy la candidata que está capacitada para gobernar. Soy Nadia Luz y cuento con su boca. Tiempo, candidata. Gracias. Para su ronda final, hasta por un minuto con 30 segundos, la palabra la tiene el representante de la coalición Juntos por Morelos, que integran el partido de la Revolución Democrática, el PRD, y el Partido Socialdemócrata, el PSD, Rodrigo Galloso Cepeda. Gracias. Buenas noches, morelense. En los próximos días vas a tomar la decisión más importante de nuestro Estado. Vas a tomar la decisión de quién va a llevar en sus manos y en sus hombros la responsabilidad de generar las condiciones que tú y tu familia necesitan. Quiero decirte que tengo la capacidad, que tengo la voluntad y sobre todo la valentía para trabajar por tu seguridad. De los candidatos que están aquí, hoy hemos escuchado muchas propuestas que vale la pena tomar en cuenta. Pero quiero decirte que mi mayor compromiso es contigo y con tu familia, que voy a trabajar por la seguridad de Morelos. Soy el único candidato que se ha atrevido a mencionar a quienes tanto daño le hacen a las familias del Estado de Morelos. Vamos a combatir de manera frontal a los secuestradores, a los extorsionadores, a la gente que se dedica a delinquir y que queremos fuera del Estado de Morelos. Hoy, Morelos merece más. Por eso te pido que razones tu voto, que hagas un voto inteligente. Le invito también a los candidatos aquí presentes a que no sigan haciendo juego a una persona que se nota por su ausencia, que no tiene compromiso con el Estado de Morelos. Hoy debemos de unirnos, debemos de salir a construir un mejor futuro. Ya candidatos de todos sus partidos se han unido a este proyecto. Construyamos un mejor Morelos, construyámoslos por ti, por tu familia, por el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias. Gracias, candidato Rodrigo Galloso, por el PRD y PSD. Y ahora en esta ronda de cierre continuamos con el candidato del Partido Humanista, Mario Rojas Alba. Hasta por un minuto y medio. Pueblo de Morelos, de seguir haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Yo les invito a considerar su voto en las próximas elecciones. Todos sabemos la situación de inseguridad, de desempleo, de contaminación ambiental. Estamos viviendo uno de los peores momentos del Estado de Morelos. El partido gobernante, el gobernador y los grupos que están inmiscuidos en el mismo poder nos han creado una situación muy difícil. Tenemos que reflexionarlo muy a fondo. Seguimos haciendo caso a la publicidad, a la propaganda, que gane aquel que más roba, aquel que más derrocha los recursos en propaganda basura, o buscamos las mejores propuestas, las mejores alternativas, la mejor trayectoria. Ustedes deciden si quieren seguir igual o si abren su conciencia, dan un voto, un cambio para permitir que el Estado pueda regresar al origen de la República. La República se ha creado para beneficio y la felicidad de todos. Ustedes tienen la palabra. Gracias, candidato del Partido Humanista, Mario Rojas. Toca el turno para cerrar su participación en este debate al doctor Víctor Manuel Caballero Solano, candidato de la coalición por Morelos al Frente, que conforma el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano. Paisanos, amigas y amigos, después de proponer esta noche, también quiero advertir y advertir que Morelos puede vivir un caos. Un caos si tú volteas a ver a quien creen que puede ganar esta elección. Solo es una creencia establecida por la fama y la popularidad. Hoy está ausente en este debate, como está ausente el gobierno de Cuernavaca y como está ausente de los problemas. Quiero decirte que reflexiones tu voto, que hoy vengo a proponer y a presentar un proyecto, como he dicho, de largo plazo. Un proyecto que genera oportunidades y alternativas para todos los morelenses, que respete y proteja a la mujer, que permita que los jóvenes crezcan y se desarrollen mejor en Morelos, que dé atención a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, que promueva la cultura y el arte como mecanismos importantes para evitar problemas, tanto personales como la complejidad que genera la propia delincuencia. Necesitamos crear espacios públicos y estoy comprometido con ello. Y algo importante, voy a trabajar con la sociedad para que juntos podamos hacer de Morelos el Morelos que todos queremos. Un Morelos que tenga un campo productivo. Un Morelos que tenga una empresa que genere muchos y mejores empleos y más dignos. Un Morelos que respete la libertad. Quiero decirte que en este primero de julio tienes que votar en libertad, con responsabilidad. Aquellos jóvenes que voten por primera vez será su voto más valioso. Voten libres. Gracias, candidato. Víctor Caballero. Gracias, candidato Víctor Caballero. Y vamos ahora con el candidato independiente Fidel de Médicis en esta ronda de cierre. Morelenses, ténganme confianza. Yo no establezco complicidades absolutamente con nadie, menos con quien gobierne el Estado, menos con el candidato que lo puso a él, menos con el candidato Cuauhtémoc Blanco por todos sus antecedentes que tiene. Tiene una denuncia en la FEPADE por doble credencialización. Hace algunos años salió esta fotografía en la revista Proceso. Pero imagínense el ejemplo para nuestros niños, un deportista vinculado con los narcos. ¿Esto queremos para morelos, morelenses? ¿Esto queremos para nuestros hijos? Por eso no se dejen engañar. El lobo anda vestido con piel de oveja. También por eso no se presentó, porque hoy sabía que le íbamos a enseñar esto. Por eso decirles también que es importante que revisemos el muchacho que tenemos aquí al lado. Anda regalando dinero sin ton y son. Vamos por ti, Galloso, para llevarte a la FEPADE por todo lo que estás haciendo en contra de la democracia en Morelos. Vamos a cuidar el voto todos. Es responsabilidad de toda la sociedad. Cuando vean cosas anómalas, denuncien. Fidel de Médicis va a dar vida digna. Va a tener Morelos en paz. Por eso el voto debe ser para el independiente. Buenas noches. Gracias, candidato Fidel de Médicis. Y para cerrar esta ronda de cierre que también culmina este ejercicio democrático del segundo debate oficial de OIMPEPAC, el uso de la palabra está por un minuto con 30 segundos a Jorge Emílio Caranza, candidato del Partido Revolucionario Institucional. Quiero decirles a todos los morelenses que mi primer gobierno va a ser el año del agua. Es muy importante también decirles que lo que aspiro es recuperar la grandeza de Morelos. Quiero Morelos donde construyamos historias distintas, sin impunidad, sin corrupción, donde la jefa de familia pueda sacar una cita al médico y lo pueda hacer correctamente, donde se la atienda. Quiero historias donde los jóvenes puedan seguir estudiando, que aquí se queden, que tengan apoyos. Quiero construir la historia del Morelos que fue hace muchos años y que los últimos 18 lo hemos perdido. Por la improvisación, por la corrupción, por la impunidad. Cómo estamos en Morelos todos sabemos, lo queremos distintos. Gracias al que me ha recibido en su casa, gracias al empresario, al comerciante, al locatario, al adulto mayor, a los indígenas, a los discapacitados. Gracias a todos que conocen mi trayectoria. Con honestidad he dado resultados. Siempre me he conducido al lado de lo que la gente desea. Tengo una formación social. Soy un hombre que está comprometido con su Estado. Soy un hombre que quiere que Morelos vaya a la grandeza. Me duele ver cómo está mi Estado. Lo recorrí y lo sigo recorriendo. Dame la oportunidad. Dame tu confianza. Sé hacer las cosas. Revísanos. Morelos merece más. Morece un gobernador, un gobernador digno de Morelos y que tenga conocimientos y capacidad o una gobernadora que pueda ir al frente de nosotros. Gracias, candidato Jorge Mido Caranza, del PRI. Y bueno, pues es así como estamos ya culminando este segundo debate oficial organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Desde luego, agradecer a cada uno de los candidatos. Nadia Luz Lara Chávez, del Partido Verde Ecologista. Rodrigo Galloso, del PRD y el PSD. Fidel de Médicis, como candidato independiente. Gracias también a Jorge Mido Caranza, del PRI. Gracias también, desde luego, a Víctor Caballero, del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Así también al candidato Mario Rojas, del Partido Humanista. La candidata y los cinco candidatos que el día de hoy están aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Agradecemos sobremanera el seguimiento a las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión, el Canal de Morelos, las cuatro emisoras de radio, a través de Facebook Live, a través del sistema Easy, Total Play, Canal 10, así como también a Televisa Morelos, a TV Azteca Morelos, a Capital 105.3 FM, a Radio UAM, al Regional, al Sol de Cuernavaca, ADN Noticias, el Diario de Morelos, su portal informativo, la 99 FM, La Comadre en Cuautla, Cadena Sur y demás portales informativos que esta noche han dado cobertura a este ejercicio democrático para tener elementos de juicio, conocer la persona, el personaje, el sentimiento, la preparación de quienes aspiran a gobernar el Estado de Morelos. Así es, estamos a una semana de que culminen las campañas electorales, posteriormente pues tendremos ya esta gran cita el 1 de julio para elegir a el gobernador o la gobernadora de nuestra entidad morelense. Michelle, un gusto haber estado contigo esta noche. Para mí también ha sido un placer. De esa forma llegamos al final de este segundo debate oficial organizado por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana que encabeza la consejera Ana Isabel Leontrueva y todo su equipo de trabajo. Gracias al equipo del INRIT por este magnífico set, por las facilidades para llevar a cabo este ejercicio. Estén pendientes del postdebate. Y a nombre de todos, soy Carlos Félix. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.